y lo dejamos aquí con un equipo que bueno a ver el episodio anterior nos reventó literalmente guzmán guzmán nos dijo ven para acá que te voy a enseñar lo que es un combate y si es verdad que tuvimos relativamente mala suerte con ese revestimiento metálico del torcul pero nos reventó nos reventó básicamente y después de gracia nos sacó un diarga entonces hicimos un equipo de nuevo vale hicimos un equipo de nuevo y oye víctor si perdimos pero que me pegué todo el streaming diciendo señores lo vamos a terminar primero porque le voló que es maravilloso y segundo porque porque me da la gana básicamente y porque no voy a meter un bloque de aquí o sea os quedáis sin streaming hasta el viernes que viene que empieza el torneo ojo sanity no te he dicho nada perdóname 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 sanity no te he visto vale entonces nos quedamos con crash que fue que tenía compensación y la verdad está muy bien o sea me gusta este bicho el ipodón está bastante bien vale con gas rápida y demás el canto al final nos decimos por el canto mortal por el simple hecho de que por canto mortal básicamente patricio bueno ahí está vale en torrente que es este gocitel por llevar algo especial sueño que es más o menos los dos pega por los dos tiene escaldada puño drenaje por estar y demás le metería una tabla a este hombre voy a ver la tabla que tengo y nuestro samuro con absorbe fuerza torroyo que tal gordito como estamos así que le voy a meter y poco contigo si tiene terramortaje efectivamente tiene terramortaje voy a mirar a ver que tenemos la tabla cero para que le viene bien hecho o sea una tablita de que tío porque le pega la tierra pues que tiene muchas debilidades el emboar le pega la tierra el agua el volador el psíquico la tabla tenemos la tabla eléctrica porque la tabla eléctrica por lo menos le pega tabla pradal creo que no tenemos la tabla trueno no no me suena tener la tabla trueno porque le va a pegar a volador y a y a agua a la tierra le pego con escaldar en el caso estamos hablando en el caso de que tuviesen algo sabes si no tienen nada pues nada pero no tengo tabla trueno no durete esto muy durete esto la verdad pero una gema de sí pero es que la gema sólo sólo sirve para una vez tío sólo sirve para una vez ese es el problema de las gemas tío que sirve para una vez nada más te meto por ejemplo yo que sé el agua mística para para el escardal que tiene escardal qué tal dan y cómo estamos cómo estamos se acuerdan el reto ayer si el reto de los crash que al final ninguno lo hicisteis se me declarasteis a mí sucios vale arca de cigarros perfecto maravilloso y ahora venga a ver qué a ver qué nos cuenta esta mujer a ver qué nos cuenta ojo dan y dan y ha triunfado en dan y ha triunfado cuidado con eso es cuidado que dan y le ha salido bien el reto del crash no vean people dan y en qué momento people tú iba a salvar la vida o sea cuidado hostia ahora tenemos que almachar no me parece que era tío que tal adri como estamos guapo clara llega y no me respondió hombre a ver claro si vuestro crash es famoso posiblemente nos vaya a hablar o sea eso es algo que tenéis que tener obviado sabe no sé sabe es complicado pero oye a veces intenta no sé quién es clara galle pero si me lo has dicho así es que será famosa o algo así digo yo vamos no lo sé no sé quién es dan y el santo del canal dan y es jesucristo por cierto hoy ya me han anunciado como participante del torneito que le he dado retweets me gusta y toda la parafernalia en twitter por si lo queréis ver y demás que la ficha y eso ya me han anunciado como participante y está muy guapo o sea hay pelea aquí con esta mujer o es más para adelante no lo sé grande dejar yo sí que te quiero guapo muchas gracias ni sé cómo lo hice dice vale bueno como en por aquí más para adelante no perfecto perfecto es que claro como está esta mujer aquí no sé yo si era aquí o como más para adelante pero bueno igualmente la idea vale mientras está pasando todo esto la idea es empezar el viernes que viene el torneo básicamente porque el juego de trabajo entonces o empezamos el viernes o no lo podemos empezar jueves básicamente el lunes martes y miércoles uno de esos días vale creo que martes o miércoles no habrá streaming vale va a ser una semana más de relax y lunes y miércoles o lunes y martes o estamos terminando esto que yo creo que sí yo creo que nos va a dar para otro episodio yo creo que hoy vamos a llegar bastante pero lucha contra ella justo del cañón de poni vale perfecto general muchas gracias aquí uno es que es arro arro hace o como se le diga generación conformada por niños ni idea sanity no sé cómo se llama eso la verdad que por cierto voy a quitar ya lo del sorteo en tisto porque ya no hay sorteo ya lo ya hemos hecho el sorteo que estaba todavía el sorteo en twitch y demás ya no hay sorteo ya se ha hecho lo acabamos de hacer básicamente así que hostia y nos falta el combate contra la madre de esta mujer durete no durete esto o sea va durete claro pero sigue sigue el comando sigue el comando porque el comando no lo ha quitado pero no lo he puesto ya en el título del vídeo como a tu equipo adri perdimos el otro día o sea hicimos un equipo totalmente con el lo que ya perdido pero lo que hicimos fue oye es un eboloque esto es maravilloso no lo vamos a pasanteros seguiéndolo jugando el bloque pero ya sin vida o sea como si lo hubiésemos jugado de toda la vida sin vida pero sin esto rafa qué tal guapo aún tiene tiempo sanity que sucio quiero qué tal guapo cómo estamos y sucio pelado aerodinámico literal para que el viento que haga no no me lleve sabes o sea qué pasó notrius murió todo el mundo o sea murió todo el equipo o sea nos cogió guzmán y nos dijo hasta luego escar muchas gracias guapetón por seguirme en twitch nos cogió guzmán y nos dijo ven para acá de hecho de hecho nos mató con un revestimiento metálico fuerza quina lo aguantó se quedó casi en en rojo nos hizo fuerza quina o sea le hice yo fuerza aquí en el tórculo y me hizo el revestimiento metálico yo a pues gracias no puedo pasar vaya hombre vale pues entonces tenemos que volver intuyo a la ciudad no tú y yo que tengo que volver a la ciudad solo shiny 90 horas hostia por 90 horas poquito o sea 90 horas va a ser solo shiny está bastante bien patata que evolucionó quien fue patata gordito quien fue patata es que no me acuerdo rafa llevamos estamos la última isla así que es el silver el tatuaje del cuello es el de las niz dorada es una niz dorada ahora ahora rapado y demás que estoy si se ve más y si fue el mejor de hecho el como murió en otro y fue en plantó o sea empezó no me acuerdo quién fue dijo pero el ligar porque llevas a grigar y digo señores ligar es el padre de todos con mineral evolutivo no lo tira nadie no sé qué le hago fuerza aquí no me hace represión metal adiós ligar y yo a pues muy bien entonces historias de la vida no acá ahora viene es verdad ahora venía el el coso este no aquí era o era el trabajo no me entero en arma no estoy echando cuenta en la historia vamos en ningún juego le he hecho cuenta la historia porque vale está ahí abajo vale aquí está mil me gustas hostia tío lo digo siempre avisarme de los me gusta muchas gracias por los mil me gusta pero avisarme de la de los me gusta porque me lo tapa la pantalla secundaria del emulador porque no tengo dónde ponerlo básicamente y no lo veo entonces avisarme de eso hombres a bus que tal guapetado cómo está mi niño pues mira está la esta es la cua la la cuarta isla tío del pallor la cuarta isla del pallor ésta está guapo tío porque te pillas ahí al braviar y todo rollo la agua o samu la guau porque como 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 está sentido con el pallor que está la ley guapo como estamos vale vamos en un maíz que ahora cuidado que bajo aquí yo te agradezco lo mismo me gusta de verdad aquí también está lo que hay un boten vale pues tenemos nos captura de ruta maravilloso de sus y ahora ahora vuelvo a enseñar equipo no nos preocupéis ahora vuelvo a enseñar el equipo que ahora os digo qué tal pago como estamos ahora enseño al equipo y demás y a ver si me dejan de hablar a esta gente porque no sé ya gracias vale lo digo porque reestructuramos todo el equipo así que iván que tal guapo vale llevamos a crash con nitrocarga garra umbría plumerazo fuego fato y compensación por eso está la primera básicamente el ipodon con terraportaje que me hace un viaje de gracia braviari qué bueno es braviari con colector ráfaga del tapa torrente me voy a morir sueño que es mixto con nerviosismo escaldar me hace mucha gracia también que tenga escaldar y este que tenga absorbe fuerza y tormenta flora me parece maravilloso sólo quiero que lo demanden porque va a ser mejor el juego de este año a que no lo demanden vale había entendido que lo demanden digo samu tú eres tonto no lo van a demandar no lo van a demandar ya te lo digo o sea es que no pueden meterlo por ningún lado es que no le pueden meter mano por ningún lado porque no es una copia es que el juego o sea ganaría antes un yo que sé una demanda la ganaría ante arc que pokémon te lo digo ya 4 6 7 de celia literal vale este no porque monta hostia durete en el harmony durete no 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 sé no le van a meter mano ya lo digo yo ya lo digo yo que no te voy a meter fuego fato porque no esto angelo fausto qué tal guapos cómo estamos pero ya os digo yo que nintendo no a ver si le mete mano nintendo es por el simple hecho y me va a la defensa por el simple hecho de que es nintendo y es poderosa pero si no yo me paso a retirar que tengo cosas que hacer venga sanity guapo sin problema yo en blanco sombra trampa ya que ya que es guapo porque es que nos va a reventar igualmente vamos a ir con sueño que tiene esto entonces no creo que le vayan hace mucho al palwork en ese sentido a lo mejor algo le rascan pero lo dudo lo dudo la verdad lo dudo que le quitan eso no no a ver nintendo estamos hablando una compañía que ha demandado a un niño de 14 años por hacer un dibujo de mario vale llegó a demandar por eso igualmente yo creo que no que igualmente aunque esté el sol te voy a hacer caldar bueno vale que tienes tormento bueno ojo silver que se va para allá yo por ejemplo no sé pero tiene mucho diseño parecido además exactamente samu piensas igual que yo o sea es que por por ese sentido dragon quest debería haber demandado pokemon es que literalmente dragon quest tiene 10 años antes que pokemon hermano que me estás contando o sea pues no para porque hemos la que tiene demanda yo lo que no puedo dios con la gente que está en plan no jugué al juego que no que es una copia que no jugué al juego estáis haciéndolo más hermano guarda lo que me salga del arma por no por no responderte de otra forma sabe o sea y le da 30.000 huertas a un juego pokemon si es verdad que se nota que está en el día hace y que le faltan cositas todavía y por renderizar y todo el rollo pero hermano el juego es maravilloso yo me lo he pasado como un niño chico la verdad y hoy que tenía revés me cago en tu padre carbón de verdad sólo estaba a pc a pc y en el game pass creo del equipo pc y equipo pero sí tiene un lugar literal es tiene un lugar tipo planta o sea el pago es mejor a ver pero es que el pokemon go no lo puedes comparar con ningún juego de ese nivel porque pokemon go realmente es un juego para móvil o sea tú no puedes comparar ni es como si por ejemplo yo que juego al doc and battle que es de dragon ball como si yo comparo ese con el budecat y tenkashi 3 es que no se puede comparar hermano o sea y el doc and battle llevo ocho años jugándolo día tras día no me salta ni un día pero no lo puedes comparar la verdad entonces no me lo puedes comparar un juego de móvil entonces que para el word ha puesto unas buenas bases y demás sí que creo que nintendo no va a hacer nada o sea va a intentar hacer algo y se va a comer lo que se comió media callar pues posiblemente pues que va a decir no es que se se han copiado de mis diseños es que perfectamente lo puedas así decir mira dragon pues y tú que sabes que hay algunos que son muy descarados eso yo creo que ahí estamos todos de acuerdo pero ya está o sea lo cual porque antes ha quedado de forma normal es un huevo y ahora va a mirar exactamente exactamente son literal literal llevo el mismo tiempo verdad viene mi ídolo viene mi ídolo de verdad no 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 te preocupes gordito no esto ahora la vamos a hacer cuando nos vayamos de la isla a vale rosca sin problema guapetón sin problemas no te preocupes no te preocupes por eso a ver ángel es que ese es el problema que cuando un pokémon no entra a nivel competitivo tío es muy complicado que la gente le coja cariño hay hay pokémon que sí que se le pueden coger cariño pero es muy complicado y a mí me pasa mucho vamos yo me incluyo en ello o sea yo a gliscor lo tengo a mí gliscor me encanta por el competitivo pero yo a gliscor no lo hubiese utilizado una en una historia de pokémon en sino que es cuando salió porque no veía para conseguir el cormillo agudo no sé qué no sé cuánto sabes entonces es muy típico eso por eso digo que es una es una tontería y demás que hay pokémon menospreciado y demás si mira tabla tóxica como tu ex venga vámonos nintendo se va a comprar vidus claro por ejemplo vidus yo creo que a vidus se le tiene mucho más esto por el por lo que tiene pero yo creo que es más el meme o sea realmente nadie tiene a vidus como pokémon favorito o sí o sea si hay alguien que tenga vidus como su pokémon favorito en plan es mi favorito yo creo que no que es más por el meme de oye en las emo todo el rollo o sea flauta solar vale pues ahora sí ya podemos ir a por el legendario y toda la parafernalia no venga pues regresamos con el con el capata entonces por eso digo no sé yo yo el tema power oye puedo entender que te moleste que se copie también te digo no entiendo que defiendas a una empresa multimillonaria que se está tocando literalmente los huevos a dos manos y no está haciendo un juego de pokémon como debe eso por ahí pero bueno cada uno con sus cosas en ahora que tú que la gente que no no juguéis es una copia eso hermano toca un poquito de césped de verdad sal a la calle o sea y compara con otro juego porque de pokémon no tiene la cabeza o sea eres odiado por el tercer a ver pero yo miltan por ejemplo no lo odio pero tengo pesadillas porque se mintan fuf cuidado vídeos no pseudo legendarios literal literal se ha habido un pseudo legendario pero de locos y segundo favorito de tirantrum porque es un odio dinosaurio que más quiere mi favorito es incinerar porque fue amor primera llave por ejemplo incinerar yo creo que la mezcla entre favorito por por ser favorito porque te gusta y si juegas a competitivo te enamoras más aún o sea no podemos joder no puedo volar aquí bueno volar aquí da igual la abuela aquí y ya está y me quito todo el perca ese o sea entonces no sé bueno el tema para el word yo creo que el pokémon se va a comer como habéis dicho por ahí por el chat un cáterpi pero enorme y ya está no creo que que vaya más a lo mejor le rascargo de algún diseño de algo porque realmente la demanda por eso es por el tema de los diseños y todo rollo que lo puedo entender porque la verdad que hay que abrir un poquito de bar ahí al final mira al final no he hecho la captura de la ruta es que soy su norma ya está se me ha ido sí lo sé lo sé lo sé soy tonto dejarme y yo por cuenta me ingresó bastante jodiado por la hostia apoyar por y con a mí me encanta jim me da más igual pero por y con a mí porque tienes que y tal si a ver tiene muchísima vida tiene mucho los bichos tienen muchísima vida tío sobre todo los voz tienen muchísima vida la verdad angelus el próximo juego es el torneo que empezamos el viernes que ya por cierto me han anunciado o sea que que comenté el otro día de hecho o sea que ya lo pude comentar el propio viernes anterior ya el próximo el próximo juego es el torneo que se hace en el año y el random así que es un torneo con más gente y todo rollo jugamos el durante todo el mes de febrero aunque no sé si se nos va a quedar por no cortete pero como hay tramos en plan la primera semana sólo puede llegar hasta aquí no sé sabe hay que mira cositas hay hay como lo hacemos vale vamos a ver para este tenemos nitro carga tenemos puño drenaje que también está muy bien pero claro no sé qué puede tener yo me te asueño con puño drenaje a ver qué tal ojo luis saludos guapetón desde la colombia y a ti y a todo el mundo la jugamos con 16 es es que es que yo o sea y no tenemos nada y es que no puedo huir pues nada hasta luego con sueño impresionante o sea impresionante me parece me parece impresionante esto no tenemos nada para curar no podemos huir porque estamos atrapados pues muy bien no o sea así de primera vamos con tiros de este en fin no no angelu en eso no puedo hacer canjeo ninguno en eso no puedo hacer canjeo ninguno de hecho los quitaré para que no haya confusión y no gasten ahí encima me da con silvato es que más que nada porque no puedo porque es un torneo con sus normas y todo rollo si no lo haría por supuesto pero es un torneo con sus normas yo no puedo decir venga captura extra por sonido no sabes está bastante feo como aguantamos el mil temblores vale si te despiertas mucho perfecto maravilloso 80 por 4 joder y cuando se tiene la escena desapareció a muy bien eso esas otras o sea le tenéis que quitar bastante vida y a la primera no no lo pilláis o sea si lleváis una poco de estas tochas del creo que era la tera tera bola creo que puede ser y la bola mega bola puede ser no tera bola ahora casi creo que sí que ahí ya hay más posibilidades por supuesto pero como vayáis con la primera os dice el juego no pero igualmente eso el próximo viernes ya digo lunes yo creo que tiene cinco poques vale no te puedo hacer nada de agua porque tenía colector este bicho que hace tormenta flora que es por 4 vale campo de hierba maravilloso maravilloso claro la verde en la segunda está la verde la amarilla y la roja que es la más tocha que es como si fuese aquí la ultra bol por así decirlo sabes por carona pero y no no me vas a pillar no me vas a pillar lo siento no me vas a pillar entonces eso el lunes mañana si habrá cositas vale mañana si seguramente haya o sea seguiremos con esto y ya martes o miércoles habrá uno de los dos que yo espero que terminemos prácticamente ese día el juego y no tengo nada de lucha el único que tenía con lucha era sueño igual que tal guapo como estamos pues ahí vamos ahí vamos la verdad por ojo de él tiene voto planta tío la virgen claro que está el campo de hierba hermano está el campo de hierba tío está el campo de hierba vale voto planta no te voy a meter patricio pues así vamos con patricio como donde lo puedo conseguir el que lobo yo me acuerdo con un sueño que denunció a los de tgc porque cada hora tenía mucha es verdad eso eso sí lo vídeo que como que se basaron pero eso es el robo de diseño sabe hola estar guapo como estamos el juego pues si te esperas a que lo terminemos lo subiré al disco y si no por lo randomizas tú no te queda otra básicamente vale lo matas sí perfecto que alboroto con este cuidado alboroto con este cuidado vale roma queen 44 la hierba desaparece perfecto cradao cradao a ver podemos ir con tiradesta chupavidas pero es que si tiene algo de agua cuidado tenemos voto planta también con este con torrente pero si tiene algo de siniestro cuidado me cago en su padre y a ti no te no tengo nada para hacerte mi con tiradesta con chupavidas qué tal probos guapo cómo estamos vamos a ir con con el ipod rubio se cambió de nombre sí silver es que es otro rubio es otro rubio nos ha salido es que como no sabíamos que iba a ser un braviari es que yo este juego de verdad incluso así tío de verdad y yo es brutal eh de verdad tío es que es que no lo entiendo tío o sea es que de verdad que me revienta esto es que todo tiene algo tío bueno aberto gracias por ese quiere me guapo es que todo tiene algo tío es impresionante tío es impresionante un iphone 4 joder tiene un lucario es verdad es bueno lo del lucario en el power bueno vanilux vale tenemos nitrocarga y todo el rollo no y ahora ahora el cucurucho tendrá yo que sé también nitrocañón porque es que ya lo que le faltaba hermano o sea me parece me parece surreal esto en serio sí sí tenemos un montón cráneo tenemos un montón si la cosa es esa que tenemos lo que pasa que me da coraje que un cráneo esto es impresionante tío o sea es que es impresionante pero de una manera impresionante de verdad es impresionante no 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 la de muertos no tenemos un montón tenemos un montón es nulo es nulo verónica pone boloque es que esto es impresionante tío o sea donde va donde va lo que ha quitado vale onda mental como va vale va bien hermano pero esto que gastrodon vale tenemos voto planta hermano no tendrá el gastrodon yo que sé triturar no también voto planta por cuatro con a yo en carnaval me voy a decir para eso te trapicheo vale falla perfecto ya está ya está hermano hay otro combate más por favor yo tenéis el traje mira aquí justo aquí tenéis el traje aquí tenéis el traje de la comida disfrazada que para eso me lo compré ojo no te has cambiado el nombre estoy impresionante porque es impresionante es que tío cuando me medio mosqueo con el juego y lo veo ilógico me da mucho coraje tío lo siento o sea acelito llevamos 25 minutos no llevamos mucho más es que no sé ya ni hablar tío es que es brutal o sea lo que ha pasado en estos dos combates samuro contra shiftry lo cambio a un emboar que se puede cargar shiftry y me hace mil tembroles al cambio la misma y ahora un cradon digo bueno a ver si no tiene nada de agua porque hostia no tiene nada de agua el mejor ataque de agua hidrogaño es flipante macho o sea es flipante 2000 likes gracias señores por esos 2000 hombre muchas gracias de verdad es evoloque si es evoloque vamos random evoloque o sea que porque no me salió en tu directo en texto últimamente a ver opción número 1 alex ayer no hice opción número 2 si os vais a fijar de las notificaciones de texto o de twitch no lo hagáis básicamente básicamente porque la manda cuando le da la gana básicamente o sea que no me dejaba ponerlo como quería tú me voy a ponerlo a ver si se entiende eh hostia pues no sé que has querido poner pero bueno Matthew que tal como estamos muchas gracias por ese quiere mi hombre vale pues señores tenemos que volar o sea es que tenemos que cambiar dos pokémons de texto o sea es que me parece surreal lo que acaba de pasar aquí en este combate o sea Pedro vamos o sea a ver el bloque obviamente ya está perdido y demás y lo vamos a seguir jugando por ser evoloque evoluciones random y todas las parafernales y que la historia está bastante bien pero pero lo que está pasando aún así o sea yo espero que la suerte que la suerte que nos estamos teniendo eh se nos vea reflejado en el torneo del que empezamos el viernes solo espero eso o sea que mmm si no es una ruina gorda Frank no me acuerdo no me acuerdo eh notrius vale si pero reyare pero no los o sea no te entiendo no te entiendo no te entiendo regala cofre pero si no se ni regala cofre no se ni lo que es un cofre enti todo como ya regala cofre yo que coño se lo que es un cofre ya lo que me faltaba vamos encima regalase demasiado que acabo de regalar un DLC de calate y purpura anda ya pobres darzul si te he leído pero es que la verdad que no estoy no estoy de acuerdo contigo o sea leo todos los comentarios o sea que no digas tonterías pero es que no es que no o sea no comparto tu comentario entonces no se que responderte básicamente no se que tal david guapo como estamos he visto ultimo juego bueno para nada o sea me parece que han sacado también juegos nuevos a día de hoy muchísimo no a lo mejor mejores pero me parece que que no la verdad eh a ver vamos a meter al bichar y vamos a quitar al hipowdon y es que no se a quien meter o sea este tiene colector pero es que se va a comer por 4 no voy a meter a este ya está pues nada hipowdon otro a la cajita de los es que es flipante lo de este juego de verdad a mi me está dejando en serio sin sentido pero sin sentido hombre pues para mi escalate y purpura están muy por encima de pokemon sol ya te lo digo ya o sea si es verdad que a nivel renderizado pues no puede eso leyendas arceo le da 30.000 huertas al resto y ya después espada y escudos no ultra sur ultra luna tampoco porque es el mismo juego pero con enviado de nombre y leg home me parece una basura o sea que pero bueno si la verdad david la verdad que si la verdad que si a ver darzul para mi es un juego principal o sea leyendas arceo es un juego principal es un juego desarrollado con su historia y demás no es un spin off de algo no es un juego de 3 horas es un juego que le echas horas no es de la cadena principal por supuesto pero después los pokemon can sacada isla han metido en juegos principales o sea yo lo considero semi principal por así decirlo ¿sabes? entonces vamos a considerarlo semi principal ¿sabes? ¿qué tal Ale? en citra lo estoy jugando puede ser que si eh david puede ser que si si los motes si kino los motes no hay problema ¿qué tal gabri? ¿cómo estamos? verónica mi pokemon favorito es blaze ken no legendario ¿sabes? darzul tú también eres de los que simplemente por saber de los que dice no este es místico no este es singular no este es no sé qué en vez de decir que todos son legendarios o o te gusta clasificarlo por simplemente el hecho por saberlo yo estoy jugando la ña rando y habré perdido un torterra con la habilidad ostras con absorbe fuego loco con absorbe fuego no rodri es que siempre me rapo así siempre me rapo así el citraje el emulador vale los clasifico como son vale darzul entonces me cuadraba vamos me imaginaba tu respuesta porque no te deja canjear mote ostia pues david igualmente mote pues no lo sé reinicia reinicia twitch reinicia twitch a ver siempre me rodri siempre me me rapo así o sea que oye no que yo no que no que no estaba subido de nivel hombre claus guapetón que tal como que yo no sabía que el combate era aquí hermano bueno a ver vamos a intentarlo este juego me está vacilando de verdad vale claus o sea este juego me está bueno pues muy bien bueno señores esperase un momento a ver no es que aquí no puedo yo poner predice tío aquí no puedo poner predice o sea me refiero es que no iba ni preparado hermano o sea que no sabía que el combate era aquí a ver os voy a poner predice de las muertes pero bueno o sea que tal goku como estamos en pokémon pro jersey te voy a volver a meter una sorbe fuerza esto es broma esto es broma yo es que estoy ya muy viejo para debatir la verdad yo estoy no tengo ganas de debatir nada sinceramente a cada uno que le guste lo que le guste a ver el extrocañón vamos con nitrocarga no no si no si no es por edad si no es por edad vamos pero que pero que me da pereza sinceramente pero vamos contigo como quien quiera la verdad o sea me vuelve a dar el extrocañón 50% de precisión bien ¿no? está guapo esto está muy guapo si si es hielo lucha es hielo lucha señora ¿cuánto se puede estar que tiene una boca jarro? menos más venga a dar su guapo un besito vale mitad de vida y lo retira ángel estamos fatal es que tío a ver es que yo este combate ni lo consideraría o sea os doy si queréis los puntos de la predis pero es que no sabía que había combate o sea es que he fijado los niveles hermano es que he fijado los niveles es que no puedo ir o sea no puedo es que no puedo o sea estoy 5 niveles por debajo o sea a ver que me lo puedo me lo puedo intentar pasar pero pero no si si alguno muere aquí no va a contar como vamos como muerte ya es lo que está perdido pero me refiero que es tontería que cuente no para el PC si es que me sacan 5 niveles o sea que si si claro es el K1 por eso es que yo no sabía que era el K1 ya viento plata me cago en tu padre vale la onda mental la ataca por físico le debería de quitar bastante me ha matado otro viento plata al hijo de su madre y esto es neutro vamos con Patricio vamos con Patricio si cuando termine cuál será el siguiente eh probo el próximo es el torneo el RC como era eh si la random cup coño Pokémon random cup que lo vamos a hacer en el año el random que ya es el viernes lo empezamos el viernes porque el jueves empieza el jueves vale pero yo trabajo por la tarde habéis elegido Klaus sé que estás por ahí habéis elegido justo el día que yo trabajo por la tarde en la semana para empezar hijos de vuestra madre con lo que me gusta a mí meterle cañas del principio una mierda movimiento Z ah volador bueno se peta hasta el citra que estoy hablando una mierda en serio o sea tú me estás vacilando o sea de verdad de verdad tú me estás vacilando o sea mi Venusur no tenía levitación hermano mi Venusur no tenía levitación esto es mi gusto loco en fin eh Patri en Pokémon Project vuelo venga vale vuelo o lo aguanto en fin me parezco ya Iván me lo han dicho mucho pero por el acento no por otra cosa vale el Venusur intuyo que va a ser más rápido que Calamardo me voy a meter un Sol Matinal me recupero la vida entera vale Sol Matinal y yo ha sido o sea Venusur con levitación ¿sabes? vale te meto te voy a meter un Fuerza Quina que tiene más potencia Chapote Lodo perfecto perfecto no personita no tuve un no soy subnormal si tiene levitación soy retrasado de verdad nada dejarme perdón Joséma muchas gracias si tiene levitación le acabo de hacer Fuerza Quina pedazo normal hiperpotis será sucio si sale si sale en tu mensaje David si tu mensaje sale en fin que el Ochaguar no es un Ochaguar si me ha evolucionado de quien evolucionó el el Samuro impresionante impresionante hermano te voy a meter un Nitro Carga a ver que tal vuelo pero se me hizo en su madre no aquí la he liado yo ahora o sea haciéndole la cosa a esta si si no Joséma es que pero hermano el Belusur ese que es claro personita aquí los juegos originales en normal no los vamos a jugar nunca ya te lo digo yo es que claro tío es que como se nota el cambio de nivel es que se nota una puta barbaridad tío es que se nota una barbaridad hermano a ver si ahora me mete vuelo si ahora me mete otro Nitro Carga a ver si antiaéreo hubiese estado bien para tirarlo al suelo es verdad pero David que los mensajes se te veían desde el principio que no te preocupes que los mensajes se te veían vale a ver calamardo el vuelo lo aguanta y para atacarme solo me está haciendo vuelo y chapoteo lodo y viento plata no no si el lo que probo si el lo que está vamos a ver señores que el lo que está perdido que ya lo estamos jugando por jugar viento plata que hijo de su madre lo aguanta y se sube todo o sea en lo que en lo que está afuera o sea lo estamos jugando ya por simplemente diversión sin vidas pero no deja de sorprendernos puño mareo chapoteo lodo perfecto no en este juego no hay gimnasio confúndete se va a confundirlos vuelo venga vale oye tendrá hostia que no sé cuántos vientos plata me voy a meter el sol matinal se me va a activar otra vez la retirada yo pensaba que la retirada era una vez vale vamos con un rayo este tío de verdad no puede ser más subnorma vale terratemblón te voy a meter un absorbe fuerza vuelo vaya hombre bueno mira se ha paralizado o sea tú no limpio tío te voy a meter puño sombra o sea del tirón me da igual es que no te voy a meter ni absorbe fuerza hermano pero lo que quita es que me me mata de otro y yo que pereza hermano es que no somos ni más rápido bueno y ya menos vuelo el único que me dio el único que lo aguanta es calamardo bueno y no sé si ya lo aguanta o sea te voy a meter un absorbe fuerza a ver si no vuelas vuelo tío a ver tiene ahora mismo todas las estadísticas subidas esas otras esas otras que tenemos subido a ver ya lo he dicho o sea no los he puesto ni al nivel no va a contar por supuesto el combate o sea es que yo no sabía que era el combate ya yo pensaba que era después del dominante hermano vale mátamelo da igual da igual da igual rodrig muchas gracias por esos raritos guapos a ver me refiero no cuenta porque lo que está allá afuera en el sentido de da igual o sea es que que te hago yo a ti si es que vas a ser más rápido y vas a volar no sé te voy a meter fuego fato si es que vas a volar hola llore que tal como estamos es que no es que no puedo hacer nada o sea me refiero es que están cinco es que de braviari está a siete niveles menos está de braviari de salsa brava no tiene sentido o sea da igual oye si le hago antiaéreo cuando use vuelo le da al antiaéreo le da al antiaéreo y no lo mata se ha caído no lo usa no lo usa no lo usa no lo usa azul guapetón como estamos se queda uno de vida desde que es un random quinto vale 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 claro no no a ver este combate no lo vamos a contar a ver señores estáis viendo los niveles o sea me refiero que no le he metido los caramelos o sea que es que yo no sabía ni que había un combate aquí o sea que es que no que es que no o sea si tuviese más el 47 por supuesto pero hermano que estamos que estamos con un bicho al 42 y que acaba de subir el 42 o sea como lo vamos a contar bien con torrente vámonos torrente o sea que no es además si no estuviese en lo que he perdido pues te digo mira vale todo lo que queráis pero encima está en lo que lo perdimos ya el otro día o sea ya lo estamos jugando por fantasía por magia ¿sabes? vale voto planta rayo burbuja vaya hombre tiene algo de agua ese señor y yo todo lo que me pueda se me lo va a ser me baja la velocidad me baja eh Alex tienes el vídeo subido en YouTube por si lo quieres ver de cómo pasó porque es que es indescriptible eh mira escúchame vamos a hacer una cosa Luffy mátame mátame a todos porfa mátame a todos y reiniciamos el combate y demás ya está evoluciona lo que voy a decir mátame a todos los voy a subir de nivel y ya está o sea y no me voy a rayar a ver si esto porque es que se no tono vale ya 4 legendarios pues puede ser no la predi la predi va a ser o sea a ver es que es que es todo brutal hermano o sea es que es todo brutal hermano es que es que el juego se comporta conmigo como quiere tío o sea ah vale pues bueno señores pues muy bien muy bien o un Raikou que no lo podemos quemar no le podemos hacer nada muy bien guardia baja lo aguantamos uy mira lo aguantamos hermano como le voy a quitar eso el Raikou que es pull eps en defensa física y defensivo físico no entiendo de verdad mátame si es que quiero que me mate venga mátame guardia baja bueno no tiene un ataque no tiene un reto yo otra vez se activa la maledición si a ver suele pasar suele pasar suele pasar venga mátamelo los voy a poner al nivel que toca y cambio de marcha mismo da igual guardia baja venga perfecto vale venga mátamelo fuera ya está los voy a subir de nivel es que no sabía ni que había combate hermano o sea si llega a saber que hay combate me jodo la verdad lleva el mineral evolutivo aunque no lo afecte no aunque no la afecte lleva el mineral evolutivo hombre leo guapo como estamos aunque Raikou es que claro a Raikou le falta por evolucionar a que perro a que perro eléctrico le falta por evolucionar o sea un perro eléctrico no sé yo el tío me lo invento o sea aunque sea al revés ¿sabes? no sé vale voy a subirlo al 47 porque no nos podemos pasar del 48 que es el máximo del del coso este del jodeme satra del dominante del último dominante así que y creo que el dominante no falta pasar la cueva y todo el rollo zarza brava tóxico te voy a quitar demolición que demolición lo tengo con un montón de gente o sea de locos a Voltum por ejemplo a Voltum me parece Voltum tío parece un diseño de y yo tiene pinta de que va a estar guapo pero se queda en el camino de tío un perro eléctrico tal ah ¿sabes? ya ya lo sé lo sé Orlando pero es que tiene igualmente tiene el viento plata entonces si nos puede meter si nos va a meter el viento plata ¿sabes? en ese sentido da igual ángel el último día o sea el último día anillo no o sea este directo no el anterior vale torrente 47 calamar lo vamos a subir no me envenene el problema es el Venus no pero el Venus en verdad por nivel y demás yo creo que ahora si lo tiramos bien o sea no va a haber tanto problema ¿sabes? el problema es que onda vacío calamardo que pena eso es especial tío que pena que eso es especial vale 44 45 retribución no eres feliz Crash lo siento no te puedo enseñar retribución porque no eres feliz y ahora sí ahora sí nos vamos para allá y demás vale señores no sé qué hacer con la predi bueno vale sí la predi que he puesto vale es para el combate para el combate este no para el otro vale es para el combate este porque es que si no ahora tengo que dar puntos a recibir gente puntos se me vaya a quejar y uff paso entonces va a ser para este combate los pokés uff hostia vamos a pasarnos esto y ahora vamos a los pokés muertos no te preocupes no te preocupes que ahora ahora los los vemos vale no el Venus a ver Venus yo creo que ahora con el con la vida o sea con los niveles bien yo creo que si lo tiramos medianamente que no va a haber problema en ese sentido vale vamos a ver abre con carabominable ¿no? un carabominable que casualidades de la vida tiene aquí mi amigo electrocañón vale vamos con calamardo voy a abrir con calamardo manda una pred pero es que claro tengo que quitar la anterior granium ese es el problema tío que tengo que quitar la anterior mira vamos a ver que habéis votado mira la mayoría votasteis la mayoría votasteis uno vale pues entonces vamos a seleccionar uno para que se lleven los puntos lo menos posible vale y ahora abro otra pred para este combate ya con los niveles puestos y todo rollo vale y ya está y si os he quitado puntos pues lo siento mucho o sea es lo que hay son gratis no os estáis gastando nada al luna otro al luna al luna aprobo al luna no sale antes de terminar la liga si 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 el venus tú no te preocupes leyenda si se como tira el venus si el problema es que estábamos al 41 y el al 47 o sea venga ahora sí ahora sí ahora sí estoy ready encima me daba la opción y todo pero por darle para adelante ni lo leí ni nada o sea que killer muchas gracias guapo pero solgaleo está claro no no es solgaleo eso por ahí pero solgaleo está antes o después de la liga esa es mi pregunta vale a ver crabominable te voy a meter demolición lo evita vale perfecto evita el electrocañón vale maravilloso joy camborio muchas gracias guapo por seguirme hombre lo bueno hombre es que lo que no era normal es que me dio antes dos seguidos hermano Antonio que tal vale crabominable fuera listo uno fuera quien más me sacas don fan ostras este no lo hemos visto antes don fan vale don fan tenemos a torrente con voto planta vale 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 no te preocupes no te preocupes don fan tenemos voto planta con este hombre que nadie confiere este hombre que poca vergüenza tío latigazo uf doloroso eso uf doloroso vale pokemon 2 estaba a los juegos de 3ds no o sea por supuesto que no punto o sea eso es imposible o sea me refiero no es imposible pero pero no claro o sea no no tiene sentido o sea son juegos a ver es que eso se tiene como poder no lo sé si se puede como he sacado a Rayo McQueen haciéndome latigazo soy subnormal soy subnormal soy subnormal tío estaba hablando con el puto chat de verdad como me está zumbando los huevos este loque de verdad te lo digo soy muy subnormal de verdad como estoy ya con la mente en el torneo tío o sea es que me está dando igual ya todo o sea me está dando tal igual impresionante de verdad no probo la verdad que me parece de las peores generaciones o sea juegos no generaciones vale te voy a meter agarrombría golpe cuerpo no si van si van agensivas si van vale otro agarrombría le podría haber metido crítico nada o sea ha sido literal le estaba respondiendo a quien ha sido a punto le estaba respondiendo a punto tío y y nada te meten fuego porque estás pegando por físico todo rato así que con pokemon de octava en adelante porque punto porque no se hacen dos días ya te lo digo o sea eso lleva un trabajo enorme pero enorme entonces no se no se base en no se vale no me debe quitar mucho hermano loco lo que me quita y estás quemado entiendo vamos vale giro vil golpe cuerpo que problema joder tío es que hermano todos tienen los perfectos que pasa eh ángel después de este viene un torneo de pokemon que lo empezaremos el viernes vale te quemas ya no y te mueres vale voy con calamardo no hay con calamardo ah lo retira estoy flipando ahora mismo estoy flipando ahora mismo de verdad vale a ver me ha salido bien porque tengo demolición o sea que electropunzada vale mientras no me estuneé vale y ojo lloroso me baja el ataque el hijo de su madre no 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 el torneo el torneo es en el añil random es la la poke random cup o sea si poco random cup es que pensaba que había dicho copa antes y lo vuelve a retirar aquí está el hijo de su madre aquí está el hijo de su madre a ver voy a ir con puño mareo a ver que me hace viento plata vale viento plata son cinco eh viento plata son cinco vale crítico joder van dos la retirada vaya hombre bajo un patricio vale viento plata no me vas a usar y me vas a usar vuelo otra cosa que no se ha viento plata a ver si ante la si ante la aguantado ahora debe aguantarlo hostia la rana volando que buena gente vale vale y ahora no te puedo hacer fuerza quina roca afilada perfecto el viernes lo empezamos el torneo claro pero es que un vuelo aguantará este hombre es que no se yo si un vuelo lo voy a aguantar y no tengo nada para recuperarme tío es el problema a mi me puedo meter otro cambio de marcha aguantame el vuelo porque no te puedo pegar aguantame el vuelo braviari no se ha subido ataque ni nada tío ahí está vale y ahora demolición estamos en por dos de ataque cuidado luzby vale hostia luzby lo tiraré de una es que no tengo nada por stab tío ese es el problema ese es el problema que no tengo nada por stab es que no lo tenemos que jugar igualmente nos tenemos que jugar igualmente a que el luzby caiga tío vale te meto fuerza quina vale braviari vámonos perfecto que pena que no tiene autoestima lipar a ver no puede ser más rápido el lipar en la vida porque tenemos un portón velocidad o sea lipar es rápido pero no ahí está demolición perfecto vale me sacará donfan o al raikou al donfan vale el donfan estaba bastante tocado ¿no? donfan de hecho estaba quemado tío si sé que no me quite que no me quitaba mucho me metí a otro y se muere con el quemado tío y se moría con el quemado manu no lo sé me lo han dicho mucho tío que lo juegue pero es que no sé o sea eso para un para varios días no sé si das porque a lo mejor acabo harto vale fuerza quina reviéntalo mátalo y lo aguanta y lo aguanta tío impresionante impresionante con un por dos en ataque pero bueno a ver no pega por esta eso sí es verdad pero bueno fuerza quina esto es broma ¿no? o sea esto es broma ¿no? lo estoy flipando o sea lo estoy flipando lo estoy flipando pero engordísimo ¿eh? o sea lo estoy flipando pero engordísimo ahora mismo lo estoy flipando pero engordísimo o sea ni aún así me va señor juego suélteme del brazo suélteme del brazo por favor no literal nadie se ha nadie se ha llevado a punto suélteme del brazo ya me has hecho perderlo con un revestimiento metálico por favor de verdad incluso después si es todo random es todo random Sergio salvo los tipos todo random esto es impresionante tío dime que por lo menos puedo volar y volver aquí con vuelo que no me tengo que tragar todo todo el hecho tío es impresionante oye no me dijisteis que las piedras lunares y todo rollo se podían comprar o es cosa mía vale vámonos para acá vale podemos volar podemos volar vale me sale ya la esto para volar pues muy bien ¿no? se puede ¿no? pero ¿dónde se puede? esa es mi pregunta ¿dónde? venga David guapetón un besito hombre ¿dónde se puede? a ver vale está mira no me la no me habías pedido tú los los pokémons muertos aquí los tienes impresionante o sea el samuro ¿no? lo del samuro lo del samuro ha sido una gilipollez tremenda o sea creo que ha sido la única muerte de todos los loques que he dicho hermano es culpa mía o sea de verdad o sea impresionante impresionante y ahora el problema es aquí cojones metemos porque es que a ver el riperio este tiene colector si aprende algo mira el riperio lo vamos a meter en microondas lo vamos a meter y explode el lurpu el lurpu tiene bostezo ¿eh? el lurpu tiene bostezo este no está mal pero vea por especial este no está mal la verdad no está mal pero a que me llevo a Francisco a que me llevo a Paco de loco y yo es que es muy malo hermano es que tiene es que es que tiene menos ataque que Herbetti loco o sea ¿cómo va de defensa este? 58 claro por la defensa especial digo meto mineral evolutivo por defensa especial sí pero no lo veo a Jacinto hostia pero es que Jacinto es muy malo bueno el comala ¿no? coño el comala claro el comala está tocho el comala es tocho tío vamos a subir los niveles a ver si aprenden algo estilo sobre todo el riperior el riperior es verdad que tiene colector que no está mal pero se come un ataque de planta y adiós ese es el problema ese es el problema fíjate lo de las piedras después de la cueva de iglet sí pero ahí hemos ido y ahí no había ahí solo había piedra a lo mejor subiendo o sea avanzando en la historia si nos lo dan eso sí puede ser eso sí puede ser vamos a subir a maflurrito rollo campo de hierba sí hombre ya lo que te faltaba vamos provocar que encima haya hierba que no podemos evolucionar nidoran que necesitamos piedra luna sí por eso estoy preguntando lo de las piedras porque no tenemos esto ecoboz vaya hombre tú no vayas a aprender algo medio en condiciones 43 44 efectivamente quinto muy bien dicho que tal armando como estamos vale te voy a subir 47 a todos microondas venga exactamente quinto no claro que se necesita sol matinal y esto es que patada giro pega por esta te voy a quitar la refis cosa es que sol matinal para recuperar no viene de loco si son random son random mimi son random ese es el problema tío que a ver el problema no porque a mi me gusta descerrando los objetos también pero que no podemos vamos a ir a por esta piedra vale está aquí no se puede saber vale 40 con un random y cerraje con un random y cerraje vale 42 aprendes algo 43 no aprendes nada 44 pues nada 45 alejandro cuando lo cuando lo termine lo subiré al discord del canal básicamente literal vale ese ya me hacía farta ya me hacía farta ya era hora tío 40 creo que me pelé ayer fue si ayer ayer sábado ayer fue pilo del abismo cuidado eh alejandro muchas gracias guapo hostia de locos me viene de locos este movimiento o sea salabéns tiene el ataque de groudon y 47 vale vale pues y ahora en cuanto a objetos que os puedo dar tío cinta elegida hombre cinta elegida uff a ver garra rápida a raiperior eso está claro y garra rápida al comala también vale ahora gafas especiales ligeramente esto si va para el torrente puño suerte master ball uff durete eh es que tampoco tenemos otra el cubresuelo que es a los campos vale tabla cero tabla tóxica agua mística es que tampoco tenemos mucho más eh killer pues estaremos una horita más seguro la arena fila si y mete la garra rápida es que es que lo prefiero con garra que velocidad tiene venga silver guapo un besito mmm es que no hay nadie no hay nadie armando lo he visto lo he visto armando y no hay nadie 64 es que es muy lento tío lo tiene que llevar tiene que llevarlo tío tiene que llevar la garra rápida por lo menos le metería la cinta elegida pero es que nos vamos a quedar pillando en un hecho vale y he metes algunas por ahí que se me haya pasado que puedan mira bomba lodo por especial hostia bomba lodo puede ser torrente de locos de loquísimo te quito robasombra que es físico de locos o sea vale absorbe fuerza mira absorbe fuerza más flurry le viene de locos por absorber ahí está te viene la descripción Verónica leyendo la descripción te echo vale cola dragón no me parece mal porque lo quitamos y vamos a ser más lento o sea que vamos a pegar segundo te quito aire afilado oye por veneno cola dragón cuidado cuidado con eso eh esta carena para dar salto nitrocarga campana cura y puede canto mortal hostia reyperior si no te hacen nada de planta hostia es que si no le hacen nada de planta es una ida de olla eh es que canto mortal aquí ya no me sirve aquí canto mortal no lo veo la verdad fuerza quina no puede oh que pena ni bucla arena tío bucla arena hubiese sido de locos trampa roca es que eres muy lento para meter las trampas rocas tío ese es el problema doble patada no puede ataca arena me sirve mucho ataca arena pues nada que vaya aprendiendo pues no lo se ese es que depende depende no lo delfilo el abismo reyperior y además tiene colector tío además tiene colector que es una ida de olla el colector y demás está guapísimo o sea es que te quitan los ataques de agua te los quita lo único la fecha la única debilidad bueno no tiene la cero por ahí también de debilidad pero tú sabes suele ser suele ser físico ¿sabes? no se le puede cambiar quinto aquí no se le puede cambiar la naturaleza ese es el problema si no se lo hubiese cambiado hace ya vale pues nada vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí vamos a meter carga y vámonos venga para adelante para la cueva hola señora es que aquí no están ni las mentas ni nada tío ese es el problema ¿qué me das? el juego se está riendo de mí el juego clarísimamente se está riendo de mí o sea más claro agua la verdad y voy a curar tu homescrow en fin hace una horita hace una horita vale esto es ruta ¿no? vale ¿qué Pokémon es el más rápido por si tenemos que huir? 83 87 vale 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 hay ruta hay ruta primero ¿cuánto ruta? ah pero killer guapetón muchas gracias por esa suscripción hombre muchas gracias bienvenido guapo mira eres un huevito al mes que viene eres un torchi al siguiente con Busken y a los 6 meses Blaziken a los 9 Mega Blaziken y a los 12 Entei así que oye no sé si aquí a 12 meses seguiré streameando pero oye muchas gracias guapo por ese price oye ¿te puedes dejar de salir de la cueva hermano? por favor ajé te lo he dicho empezamos un torneo el viernes que viene te lo he dicho antes empezamos un torneo en el Pokémon añil random que nos han invitado van a salir todas las últimas evoluciones no por favor venga rapidito por favor de verdad voy a pelear me lo quito del medio estaría bien si no fuese no no si no va a ser voloque o sea el añil va a ser random o sea no hay voloque el añil solo tiene random o sea no hay más wishy chiquitito vale maravilloso wishy wishy chiquitito perfecto te voy a meter agarrar un brilla no no cranium que el equipo o sea el equipo yo no tengo equipo me refiero nosotros empezamos a jugar en el añil y en el añil se va haciendo el equipo ¿sabes? o sea que no es algo que es un torneo un chowdome no en el añil nosotros nos vamos a pasar la historia del añil y con el equipo que se nos quede pues ese es el que vamos al torneo básicamente yo espero que sea un equipo medio que o sea espero y tener más suerte de que cuando nos pasamos el añil random nosotros ¿sabes? entonces porque lo del añil random de verdad todavía me acuerdo del de Ozzy con cabezazo zen psicoataque y no me acuerdo que más pero nos reventó te voy a meter un balado ojalá tío ojalá hay probable de shiny sí ahí hay probabilidad de shiny o sea no sé cuál es la probabilidad del añil pero hay y aparte hay una pot brillante hostia lo que me ha quitado hermano lo que me ha quitado este hombre vale envenenado esto es lo que quería loco a ver que pega por esta y todo lo que tú quieras pero que tengo defensa especial ¿sabes? y y y y y muchas gracias por seguirme hay unas potis brillantes que te hacen evolucionar al al bicho o sea o sea evolucionar por la cara ¿sabes? te hacen ahora no me va a salir la palabra que el siguiente Pokémon sea 100% shiny entonces cuando tengamos una y queramos yo que sé sacar un shiny cojoye la podemos usar vale a la mortífera no me está gustando esto nada voy a meter a Salavenz eh si hombre haremos haremos más haremos más si si no os preocupéis que obviamente ahora viene el torneo pero pero bueno después del torneo el torneo que lo empezaremos en febrero y se terminará en marzo vale porque serán los combates es en marzo o sea que nos vamos a pegar todo el mes con el añil y de vez en cuando pues meteremos cositas pero pero poco más vale te voy a meter un roca veloz primero a ver que tal vale bastante bien tío el ala mortífera hola Chris guapo como quita mi amigo el peliper con ala mortífera ¿no? vale me voy a meter escudo real que baja el veneno vale perfecto y vamos a meter más flurry que más flurry no debería quitarle a ver es poco eficaz pero tenemos defensa especial a la misma que el betty pero bueno no veas hoy como es tardita ¿no señores? o sea poco se habla de como es tardita hoy madre mía ¿cómo vamos? no no es que no tiene sentido lo del peliper no tiene sentido de verdad lo digo claro es que tú vas a hacer que va que va que no te puedo hacer nada te jugaría con absorbe fuerza a ver te voy a meter absorbe fuerza a ver que te la haga rápida perfecto vale te bajo el ataque que sé que ala mortífera es especial pero para recuperarme la vida a ver cuánto me quitas tú con tiene buceo tira 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 mira mira que bonito mira o sea que satisfactorio la única cosa satisfactoria de hoy seguro mira que satisfactorio hace esto oh me ha encantado me ha encantado lo siento o sea es maravilloso y ahora si te voy a meter otra cola dragón que ya mira y encima salta no pero nos movemos segundo siempre de locos o sea este hombre que venga un colector no tiene sentido de verdad lo digo además dijimos absorbe absorbe agua no sé qué colector porque no pega por especial si no sería dios esta señora está aquí para curarme ah mira espérate que por ahí hay vale si está para curarme menos más pues vamos a hacer la ruta voy a pillar el objeto que está ahí y a esto no 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 es absorbe agua es colector es colector que no es lo mismo absorbe agua lo que hace es neutralizarlo y colector lo que hace es absorberlo y subirte el ataque especial colector lo tiene gastrodo entre ellos entre unos cuantos vale que no sé si incluso es gastrodo un solo no lo sé creo que no que me suena de más vamos por el pokémon de ruta señores venga vámonos abomas no y bastiena a ver voy a ir avanzando en la cueva y ya voy a ir avanzando en la cueva y no nos vamos a parar mejor iniciar para el púrpura uff nerea dura pregunta porque los tres la verdad mira yo me elegí a cuacabal yo me elegí a cuacabal por si te sirve pero creo que el más y me ve este creo que el mejor puede ser es que depende tío te diría que es que el idich el cocodrilo o sea el si el cocodrilo chiquitito el es que el idich es la última evolución pero te diría ese porque hostia que te saco yo aquí no vamos con este porque fue coco claro porque a ver el pato está bien pero después agua lucha que no está mal porque el ataque que tiene no está mal espigatito no está mal con mi oscarada con el ataque y me hace castigo es que yo estoy flipando hermano o sea de verdad onda mental el para mi mi oscarada no está mal porque tiene un ataque que siempre da crítico pero es que el esquelet tiene muy buena es muy buen tanque si le metes un chaleco a salto más todavía y encima me estoy dando cuenta que liofilización me destroza bastante pero bueno encima tiene la ventaja de que su ataque que es el canto ardiente te va subiendo el ataque especial cada vez que lo utiliza entonces es una chetada como te bostees bien te los cargas a todos de una entonces por eso te digo ese pero si no ay me mete crítico claro porque para qué no va el roca veloz claro ya después entra a gustos o sea a mí por ejemplo yo me elegí el pato y fui del tirón por el pato y a mí el pato me encanta coacabal me parece que está guapísimo porque encima la habilidad la habilidad oculta ¿cuál era la habilidad oculta? ¿era impulso la habilidad oculta? es que ahora mismo no me acuerdo ¿impulso? no autoestima hermano es que la habilidad oculta es autoestima o sea es que tú tienes un coacabal con un ataque que te sube la velocidad y si lo matas te subes el ataque Swamper loco hostia David a mí me acabas de dar en todo mi corazón porque este juego lo jugué yo el primer año de universidad y tú me estás diciendo que lo jugabas de pequeño ¿cuántos años tengo señores? ¿cuántos años tengo? por favor vale pues ya está pues vámonos a ver si sale otra cosa que no sea 40 estoy más cerca de los 40 que se más joven venga Arcade guapo que te vaya muy bien aclimatación del sudor bueno vale tengo una DS y no sé cómo descargar los juegos para la DS y tengo salió en 2017 efectivamente 2017 efectivamente salió ahí salió ahí en 2017 por eso digo yo en 2017 tenía 20 años loco 2017 no este 2016 porque fue el primer año oye hay un objeto fue el primer año de carrera y yo entré en la carrera en 2000 Rowlet vale a ver Rowlet es de locos porque evoluciona y tengo el mote perfecto para él o sea es que lo tengo perfecto lo siento wow tú tenías 8 David Dios vale captura crítica de una y se sale y yo lo que pueda pasar de malo en el juego va a pasar es que es aquel oso de verdad por favor vale a ver te voy a tirar otra ultra ball que la captura crítica se ha saltado por algo hermano bueno pues nada pues nada te meto es que lo mato te voy a quemar te voy a quemar te voy a quemar porque yo creo que si te captura antes de que te mueras como no señores como no lo capture de verdad hoy el día es desastroso uff ángel ni idea ni idea la verdad no te sé decir porque el R4 hace ya bastante tiempo que no que no jugué o sea fíjate tú esos de Nintendo normal y de las nuevas no me las compré así que ahora vais a ver el mote ahora vais a ver el mote uno dos tres vale maravilla vale ahora señores el mote del roble yo lo siento pero se va a llamar como nuestro gran amigo vale Rafita que tal guapo nuestro amigo y fiel compañero o que carlengues cabe carlengues dime que si si no le pongo carlengues nada más oh no cabe espérate bueno le pongo carlengues ya está le pongo carlengues ya está ahí está en honor a nuestro amigo muchas gracias Dylan guapo y lo va a enviar a una caja ya si eso después lo lo evolucionaremos que objeto es un trozo estrella vaya hombre no podría haber sido otra cosa no bájate del toro bájate del toro no quiero que joder combate doble lo va a ser su prima hermano si llama al tauro que tal prechi guapo que si llama al tauro aquí no hay suficiente entonces para que me dice que lo llame si no hay suficiente de verdad o sea llama al tauro quiere romperla esto si es que no hay suficiente no hay suficiente para llamarlo o sea uy la el repelente no es que ese objeto no podemos ir el objeto que está ahí debajo es entrando por otro lado la verdad es que no Dylan me aburrido porque lo tengo ya esto y para que me salgan los mismos Pokémon sinceramente no me aburrí la verdad a nivel legendario y todo lo nuevo que ha ido saliendo y demás y no soy de ay tío un día de la comunidad de Rattata los voy a capturar Shiny uff no la verdad me da tela de pereza repelentes repelentes donde estáis aquí sabe o Rattata o otro sabe el que sea vale por aquí salgo si si en el random puede salir Shiny eso por supuesto claro lo que pasa es que obviamente la probabilidad depende del juego disco extraño si nos sale por Igon 2 podemos evolucionarlo bueno nos ha salido y lo hemos evolucionado si claro otro disco extraño hermano o sea yo no solo por los Shiny pero ya me aburre no sale nada nuevo exactamente por eso y yo como los Shiny soy la persona que más igual le da un Shiny o sea que pues imagínate cuantas llevamos del arca loco por aquí tiene que haber alguien es que lo sabía nada 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 no hombre te descargas Antonio te descargas el emulador Citra que tiene su propia página y después te descargas la ROM que yo la voy a subir a mi por aquí por aquí se entra por el me cago en su padre lo voy a pasar por el Discord del canal o sea que nada más lo tienes que descargar y ya está juego Power World bueno juego ya no porque ya me lo he pasado está de todas las torres y todo rollo no lo hemos pasado mis colegas y yo pero tenéis que por cierto tenéis en el canal de YouTube vídeos de Power World creo que va por el segundo episodio creo que sí hoy se ha subido el segundo así que si lo queréis ver cómo jugamos a Power World y demás pues a modo resumencito ese sí no lo iba a dejar todo el rato ¿sabes? este tenía hidrocañón cuidado con este entonces si queréis verme jugar al Power World ahí vais a tener pues lo único esto es microondas ¿qué tal Rivera? ¿cómo estamos guapos? bienvenido primera vez que habla por ahí vale carga tóxica bueno vale los Chinese verdes son feos hay Chinese verdes por ejemplo a ver es que Dragonite y lo evita es que es brutal hermano es que es brutal o sea después me mete dos electrocañones seguidos pero yo le meto un patada giro que tiene 85 pero falla ah y vuelve y yo es que este juego es de verdad mismo nombre mismo nombre Díaz mismo nombre aquí en todos lados vamos en YouTube en Twitch y en todos lados si lo sé Ángel y se han cargado a la persona bueno no se la han cargado a la persona sino que la han yo de 4 voy a dar 3 esto es impresionante o sea está subido el capítulo 1 y el 2 hay 7 hay 7 pero ya es que literalmente nos lo hemos desinstalado o sea ya no hay más Power World porque es que no lo tenemos ya nos lo hemos desinstalado ya básicamente y ya hemos dejado de igual porque ya a ver no teníamos ni todos los bichos ni mucho menos pero ya era un momento en el que tío tampoco nos faltan tantas cosas entonces fuimos a inspeccionar vimos que lo que nos faltaba era farmear un montón de niveles para pasarnos las torres porque eran torres de 300.000 de vida o 200 mucho mil y ha sido uff vaya pereza y al final pues nada ¿sabes? Ruby murió no si bueno quien no ha muerto o sea en este bloque de verdad yo espero que para el torneo del viernes tengamos mucha más suerte o sea porque en un random es que realmente o sea entra la cosa de que tú tienes que saber cómo jugarlo te tienes que saber qué puede qué tienes qué no tienes si y precavío por si un Pokémon de su tipo tiene un ataque con Stab y te puede hacer pupar tuyo todo eso tienes que ir pero al fin y al cabo tío es muy random tío todo Chesnau uff es que Chesnau a ver tenemos Bombalodo tenemos Bombalodo vamos con Bombalodo aquí qué tal Damián guapo cómo estamos entonces es muy random todo igualmente para mí es mi modo maravilloso o sea yo que si están random es maravilloso de verdad vale Bombalodo porque el Ondamental se lo podría hacer pero le pegamos por físico porque es un psicocarga le vamos a quitar más con Bombalodo y lo envenenamos de loco de loco Meteorobola que es tipo volador no 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 sé tenía esperanza de que Rubio fuese MVP ya pero cosas que pasan ¿no? cosas que nos hacen un y nos aguanta yo es que tío los Chinese de verdad oye que tendrán su mérito el pillarlos y todo rollo pero yo sinceramente a mí tú me pones un Pokémon que esté Full Eps vamos competitivo y te lo prefiero 30.000 veces vale sin problema guapetón Antonio pues bienvenido hombre no 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 vale ya te digo esta esta ROM la vamos a subir cuando terminemos el juego o sea que seguramente si no es hoy bueno hoy no será el próximo día seguramente o sea vale aquí una MT un Tapie otra otra físico tío otra de físico hermano escúchame déjame vale y ahora el tío esto de que el todoterreno este no podamos vale por aquí salgo por aquí ¿no? eso es y vengo y vengo por aquí ¿no? vale me curas ¿no? vale me curas me curas me curas me curas de locos me curas de locos claro es que en el último puente te atacaron ¿sabes? hermana y se me pone a grabar un tistón en mitad de un puente ¿sabes? o sea en fin la vida ¿no? venga pasa mi arma ofu ahora los murkrow venga coge confianza pásalo venga uy uy que se mueve todo que atacan los murkrow cuidado uy 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 que viene el murkrow cuidado pues este es el último dominante o sea yo creo que mañana mañana si no vamos camino a la liga mañana puede ser que nos la hagamos o sea yo creo que mañana no nos haremos la liga nos la haremos el próximo al siguiente directo creo creo no lo sé vale me curas que es lo que me interesa gracias eso es yo estuve en intercambio prodigioso con hacker no se podía claro claro esa es la cosa después entra el tema de intercambio prodigioso no me salga nada eh por favor con que te aparezcan que te lo den y todo el rollo es lógico obviamente o sea es lógico y cada uno que haga lo que le dé la gana o sea por aquí no para abajo si es un poquito para abajo pero pero yo por ejemplo esos pokemon para no tenerlo que hace tatiqueto macha ah vale no no hay que hacer esto vale 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 gafa protectora bueno vale las googles no está mal no está mal las scope las scope lens no esas son las scope lens en inglés no creo gema roca vale y por aquí otro arca y yo tenemos que tener el arca hiper llena eh si hace un montón cogimos la 20 que es el 20% como lo digo venga muévela vale subimos por aquí eh me voy a saltar señor este tú que vas a hacer me cago en tu padre déjame pasar vale no 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 me niego me niego me niego pero en gordo hasta luego maricarmen no habrá no esta me avisa y después combatimos contra ella o no combatimos en este juego es que no lo sé rica vale tenemos al cigarde literal no el tochito no tenemos al chico o sea tenemos al medio por así decirlo bueno está el chiquitito que es la célula el perro la serpiente y el tocho tocho ¿sabes? eh no pueden ser shiny ya a ver yo me parece una dontería que le metan el shiny lock este tío o sea no le metemos shiny para que no salga shiny tío que más sea que te salga shiny o no o sea deja a la gente jugar así o sea mira y ya sabéis que yo de shiny a mí me importa entre poco y nada y no y no me voy a poner a buscar los shiny pero tío no sé no entiendo por qué a lo mejor crashea el juego por ponerlo shiny es que no lo sé la verdad no sé por qué hacen eso parece una tremenda giliporia ostias espérate vale paso por aquí ¿no? campana uh campana concha es bueno campana concha es bueno mira y se la vamos a dar a crash porque si le quitan vida y pegamos nos recuperamos y podemos volver a tener la compensación o sea que de locos yo es que no sé no sé por qué le meten el shiny de verdad o sea si hay una explicación por algo o lo que sea vale lo puedo llegar a entender pero si es por simplemente por meterlo no sé aquí hay un objeto ¿no? ah no aquí había como un laguito para una MT creo ¿no? efectivamente aquí había un laguito pero claro no sé yo yo tenía cuatro días haciendo esos reses para dar el shiny y lo dieron gratis por regalo claro o sea vamos a ver tío regala Pokémon útiles no no me regales Pokémon que no 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 ¿qué haces? ¿por qué te baja? no me regales Pokémon no un legendario shiny que encima me coge y me lo baneas del competitivo ¿por qué quiero eso? o sea tenemos fósil señores tenemos el ambar viejo tenemos fósil y por aquí una MT al Pokémon hostia el Pokémon Esmeralda a negar vaya puta basura de MT el Pokémon Esmeralda el Pokémon Esmeralda el mío original o sea después me lo he pasado otras no sé cuántas mil veces de verdad o sea es el juego que más veces me he pasado en todos los modos posibles el Pokémon Esmeralda el mío original creo que hice una partida de 300 horas creo y después la borré para volverme la pasada y demás la Nintendo porque yo Game Boy no tuve yo tuve Nintendo y creo que llegué a las 380 y tantas horas o sea otra vez o sea si hubiese seguido igual lo hubiese echado 600-700 horas o sea la Esmeralda de verdad no tiene sentido o sea Pokémon Arceo Púrpura hostia Arba puede ser de las mejores preguntas que se hayan hecho aquí en el canal y que más duras me va a costar responder luego luego Maguale que tal guapo no te preocupes no te preocupes cuando tú puedas te pasa y ya está Arceo o Púrpura a ver yo te voy a decir a mí me creó hostia Snorlax me creó mejores sensaciones leyendas Arceo en plan de que eres guadiviciarme de no parar leyendas Arceo ahora te lo metería en un 60-40 a favor de Arceus la verdad o sea es verdad Prechi es verdad es verdad te lo metería ahí en un 60-40 para Arceus creo eh o sea a mí Arceus tío fue a lo mejor ha sido porque bueno no mi primer juego de Switch fue el Diamante Brillante pero tío como fue una revolución tan grande hostia bueno la Previ que la acabamos de hacer o sea Dani ya están subiéndose a YouTube los capítulos del Palwork ya se ha ido gente para allá a ver los del Palwork o sea que si los quieres ver ahí lo tienes así que a ver Alba te digo si es para comprártelo eso lo digo siempre si es para comprar juegos entre leyendas Arceo o Púrpura o Escarlata si juegas competitivo Escarlata o Púrpura vale si es simplemente queréis disfrutar de una historia leyendas Arceo la verdad el Imperio Provo lleva 7 años ya lo que pasa que estaba en el PC básicamente Reyna muchas gracias guapo Arcángel que tal como estamos el Palwork no lo juego porque no lo voy a jugar solo porque me aburro una barbaridad en cualquier juego de cosas así porque me aburren la verdad de tema de ir bosteándote y mejorando y tal mundo abierto MMO por así decirlo que creo que es MMO se le dice estilo Palwork y demás entonces como me aburre hostia que ya no tengo colector hay que cambiar ya no tengo el colector hay que cambiar esto ya beware es de chocolate el más flurry entonces no lo voy a jugar o sea he jugado el Palwork pero lo he jugado fuera de streaming con mis colegas y tenéis los episodios en en youtube subíos bueno subíos todavía no pero que que se irán subiendo va por el capítulo 2 ¿sabes? y lo hemos jugado prácticamente todo hasta el punto que hemos dicho hermanos ya lo que nos queda es farmear a tope ya está y yo ahora me ha hecho haberla predi menos más que tenemos la compensación hermano vale te voy a meter fuego Fatuo vale te quedo Swamper es Dios o sea Swamper es Dios y Swamper como en un random te toque con herbívoros flipas o sea mismo nombre Arcángel o sea en todo en Twitch en TikTok y en Youtube es el mismo nombre en todos lados Moscalais11 o sea que si me queréis seguir en cualquiera ahí me tenéis vale te voy a meter nitrocarga a ver que tal a ver como va nitrocarga pues no va muy bien que digamos ¿no? uff 3 PS recuperado ¿qué me hace mandato? ah bueno vale pues vale ¿qué tal ajo las ajo joder me he trabado la lengua perdón David ¿cómo estamos? ajo salado ¿cómo estamos? ¿qué tal guapo? exactamente viernes en esa red social también es el mismo nombre voy a probar con Plumerazo porque lo tenemos medio controlado este hombre así que oye Plumerazo me recupera con Campana concha cada vez que le pegue o en total concha filo vale vale voy ahí con Plumerazo del tirón chinchino gote literal Jonathan ¿por qué? ¿qué te pasa? cuéntame o sea ¿por qué lo del acento? no hoy vamos a terminar el dominantito rollo y demás esta semana va a ser un poquito más light ¿sabes? porque quiero mentalizarme bien del torneo os lo juro voy a ir full tryhard o sea se lo dije a los creadores me dijeron oye queremos que esté tal dije voy a ir full tryhard vosotros veréis o sea cuidado claro Jonathan porque y yo Juan es de Málaga y yo soy de Sevilla son andaluzes los dos básicamente y y se lo dije dije yo voy a ir full y por lo visto vale yo no los conozco han participado algunos en cosas de de Pokémon pero no son expertos ¿sabes? no son como yo que el canal es Pokémon ¿vale? que yo estoy harto de decirlo que no es solo Pokémon pero el problema es que no hay ningún juego que me llame para jugarlo que no sea Pokémon o sea los únicos dos que tengo es Spiderman 2 y el Ragnarok ya está o sea pero lo que pasa es que soy pobre y no tengo la Play 5 y no ha salido un PC si no o sea si no lo jugaba obviamente lo que pasa es que no he jugado nunca al amarillo Díaz la verdad no me el Xami no me tocó el amarillo tío yo empecé con el Esmeralda y la verdad me daba tela de pereza volver al amarillo o sea después si me dice ya rojo, fuego, verde, hoja ahí ya sí y el Juan es de tercera división mi monja de primera uff que va, que va para nada para nada esta semana va a ser live yo con cuatro saberes claro a ver cada uno cada uno de sus cosas el hermano perdido y el Juan no hombre él es de Málaga o sea para nada además ni físicamente ni nada nos parecemos no, no para nada para nada eso no es así yo empecé con el oro y el fuego ah y el rojo fuego vale azul y amarillo solo fui con mis compañeros de estudio claro yo simplemente o sea es que no jugué o sea no sé es que no jugué nunca a ver Juan Cruz tiene la gala rápida para nada porque el escudo reaba primero pero bueno no mira te explico por qué Jonathan el único juego que juego en el móvil es el Dokkan Battle que es de Dragon Ball el resto no juego porque en el móvil lo tengo para pocas cosas entonces juegos de móvil no puedo streamear o sea no puedo streamear hostia el bomba huevo hermano hermano ¿dónde va a ser el bomba huevo? hostia el bomba huevo a ver vale puedo ir con más flurry puedo ir con más flurry que el problema es ese tío que el problema es que no no hay un juego aguanta bien el terremoto vale tenemos defensa te voy a meter una sorbe fuerza vale mira la agarra rápida locos x y si hombre por jugarlo si no lo has jugado nunca juegalo el único problema que tiene x y es que te dan la mega muy rápido y te dan un megalucario muy rápido ya está o sea tóxico escúchame prechi en lo primero no soy yo cuidado cuidado arson sirve si arson sirve también he jugado por supuesto pero pero si es verdad que son juegos que tienen para jugarlos como os digo a ver pulso dragón me mete crítico vaya hombre para jugar los random son muy cortitos tío porque solo hay cuatro generaciones son juegos que me gustan bueno a ver para mi son los más sobrevalorados partamos de esa base pero son juegos que me gustan pero que no sé no termino de verlo para jugarlos en random porque son muy pocos pokemon ya lo veréis prechi hola nagua que tal como estamos prácticamente regalo el nivel de juego claro exactamente es que el nivel del juego por eso pero a ver ya depende de cada uno o sea ya depende de cada uno como quiera jugar que es lo que quiere jugar sabes que ya cada uno juega como quiera se pone las reglas que quiera pulso dragón vale aguantamos me voy a meter me voy a meter sol matinal vale aguantamos ahí perfecto envenenado me meto sol matinal recupero vida pensé a jugar al lol no he entrado en ese mundo nunca en agua ni pienso entrar ah y ahora es más rápido ¿por qué? magia muy bien claro a los harrum y fangames y demás le han metido todas las generaciones por eso digo o sea por ejemplo la nyil para mí es un juegazo aparte de que tiene una pedazo de historia bueno es canto realmente pero tiene sus cositas chulas y tal se le puede tiene no sé tiene cositas tiene muy buena buena cosita y demás y a mí me gusta un montón o sea la nyil para mí es mi si no es mi bueno fangame es que yo siempre me lío entre fangame y harrum harrum está ya la base y coge la base y demás y fangame es con rpg sí el ah que tiene impostor ah pues hab estaremos por quiero hacerme el dominante quiero hacerme el dominante tiene que meter bomba lodo pues dani me parece un juego maravilloso la verdad o sea lo he jugado tenéis capítulos en youtube subió y vais a tener a lo largo de los días subió y me ha parecido una auténtica obra maestra que le falto obviamente porque es una liace pero me parece vamos o sea maravilloso de verdad en reminiscencia lo he jugado nos lo pasamos en directo también a final de año entre principio y final de año y ¿crees que le gana el ópalo? es que tío yo siempre digo lo mismo día no puedes comparar el ópalo con el añil porque el añil está basado ya en un juego que existe y el ópalo es totalmente desde cero ¿sabes? entonces claro mmm a mí por ejemplo me ha gustado más añil pero entiendo a lo mejor a la gente que quiera juegos nuevos lo que sea y me envenena también claro como es lógico que le guste más lo otro ¿sabes? yo juego en reminiscencia y la verdad no me terminó de gustar claro a ver es que en reminiscencia no puedes ir con la mentalidad de que va a ser un pokémon de toda la vida o sea en reminiscencia Jesús muchas gracias por ese texto guapo en reminiscencia es un juego de pokémon que es una mezcla con con la mierda esta con mundo misterioso ¿sabes? entonces no puedes ir ay voy a evolucionar no porque es que te pegas la hostia y a mí me pasó en ese sentido un poco de decir ¿esto qué es? pero ya cuando le pillas el truco está bien tío o sea y además está bien de dificultad el quetzal el quetzal opino lo mismo que todos los harrum porque eso sí puede ser un harrum ¿no? porque es el esmeralda puro y duro pero metido con esto no sé bueno harrum fangamein cuando digo harrum fangamein me entendéis que no se puede poner random y para jugarme al esmeralda otra vez de las 600-700 horas que os he dicho que le echaba pues sinceramente no me lo voy a pasar no se puede poner no se puede poner me parece muy bien el tema multijugador pero no se puede poner todo todo random solo se puede poner el pokémon entonces ese es el problema si se pudiese poner todo random me parecería maravilloso pero para eso tenéis el mod en esmeralda que si es verdad que está solo en inglés que si está si os molesta el tema inglés solo pues bueno pues lo puedo entender que no lo juguéis pero si queréis el esmeralda con la misma historia del esmeralda y mismo todo pero todo random y que sea y que haya pokémon Stunny, Leip Stunny, Leip Stunny, Gira y todo rollo no se si lo irán actualizando no lo se que lo jugamos en streaming también tenéis ese ahí el mod en esmeralda de verdad aquí lo tiene Dekka el ataque Z ya está o sea lo que pasa que no lo voy a utilizar con cualquiera el mundo misterioso a ver el mundo misterioso yo si te lo recomiendo o sea si es verdad que te tiene que gustar el el tema cuevas y todo el rollo mira ahí hay un arca de cigares bueno no pasa nada ¿está aquí esta mujer? no, está arriba vale bueno igualmente si vamos a hacer esto o sea voy a volar y voy a recuperar vida porque estamos tocado el joven adventure el joven adventure lo estoy esperando a ver si Oscar nos lo nos lo pasa tío y termina o sea con Oscar compartí un torneo Chainilo que hizo Subi y vino como agente del Team Rocket a mi no me tengo enfrentarme a mi a mi me tocó enfrentarme a Colash que ya de por si era bueno pero le ganamos o sea jugamos al mejor de 3 al B-Hot 3 y pedazo inglés y le metí 2-0 le gané 2-0 en plan sin problema y después el siguiente me tocó fue Rio Passer y yo ah obviamente Rio Passer además que yo el competitivo de Jarlata y Púrpura no lo había tocado hasta ese momento eso fue final de año y me dijo Rio Passer ven anda te voy a enseñar te voy a enseñar el competitivo de esta generación y me metió 2-4 a 0 o sea en fin pero bueno es Rio Passer es normal o sea escúchame o sea pero oye super super hecho de haber estado o sea de haber combatido con Rio Passer contra Rio Passer y oye super guapo o sea yo estaba hiper nervioso a ver aparte iba aparte me autonerfeé porque yo dije tío voy a ir con mi equipo favorito o sea y fui con mi sexteto favorito quitando a Entei y puse a Ferro Palma porque no se podía el legendario el resto era todo mi equipo favorito no era ni competitivo iba Blazy que iba Gliscor o sea para VGC y todo el rollo o sea y me autonerfeé por lo mismo y a Colash si le gané pero ya llegó Rio Passer y me dijo ven para acá anda ven para acá que te voy a enseñar yo competitivo no no si me subí yo pero porque yo iba a entrar como como te digo yo iba a entrar de como el malo del equipo Galax del equipo Galax iba a entrar de para robar la copa y yo porque siempre le salta la garra rápida cuando utilizo Skudurea que va primero Koala mi arma rayo confuso uff ah claro es que esto no lo previene muy bien muy bien claro yo iba a entrar como eso y que pasa que Casti que es otro de los competitivos que de hecho está ya top 4 en el regional de Liverpool se cayó al final y no pudo venir entonces yo entré por Casti lo suyo hubiese sido Casti contra Rio Passer Demetri Demetrio Guapetón ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué tal mi niño? ¿cómo estás tío? qué alegría coño verte por aquí muchas gracias por la sub tío maravilloso ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo va tío? no sé nada de ti me abandonaste en verano tío pobrecito yo pero eso que no iba no iba a salir nadie y entré yo por Casti literalmente el día anterior y y tuve que jugar en su parte del torneo yo iba ahí a tocar los huevos básicamente ¿sabes? a dar por saco y al final me cargué a Colash pero Rio Passer muchas gracias guapetón te lo agradezco un montón vamos te ayuda bastante aunque Twitch haya dicho vamos a quitar más aún el dinero del del Prime pero oye muchas gracias guapo de verdad por acordarte de mi hombre vale te voy a meter con la dragón y ya está eh cubero lo tienes aquí el sol lo que pasa que es en random me ha hecho fuego me ha hecho fuego sagrado cosa mía me ha hecho fuego sagrado ¿no? ya lo sé lo sé tío que te cambiaron y todo el rollo pero bueno no te preocupes no te preocupes ah un Registeel ah pues muy bien ¿no? buenos días Registeel refiscosa vaya hombre me tiene que meter en serio bueno vale te voy a bajar el ataque a ver si te puedo ir bajando un poquillo el ataque y tal y vamos con eso vale y ahora espérate vamos a cambiar vamos a cambiar a ver salsa brava está bien porque tenemos nitro carga bueno y tenemos a crash también eh con fuego fatu y demás para quemarlo para que vaya bajando la vida bueno o este hombre con filo del abismo también te digo vámonos vámonos con filo del abismo del tirón eh evoloque a ver evoloque random o sea es random y evoloque o sea loco y rugido si buenos días ese es mi día a día chiste no pero eso estoy acostumbrado a todo lo que me pasa lo mismo como se viene en cualquier momento un tóxico protección a sobrefuerza sustituto ojalá ojalá a ver el problema es que no te puedo hacer nada con este hermano es que no te puedo hacer nada a ver voy a ver si me hace rugido vale te voy a meter no se te voy a meter un onda mental camelo me camela camela gran grupo vale por lo menos no me ha subido la tabla especial le va a pegar por la parte física vale me gusta ah vale crítico ya decía yo vale ahora si voy a cambiar vamos a sacar crash llevo 15 minutos tiran dos ataques múltiples no no literal o sea hemos perdido el bloque por un revestimiento metálico de un torcul o sea lo dejo en roja el torcul casi mete rugido ahora que me sale que sale le meto fuerza equina ahí está perfecto era el que quería era el que quería vale filo de la misma camelo no me gusta esto y nos hizo represión revestimiento metálico he dicho represión metal perdón se me ha ido totalmente represión metal y jaja daño por el tom tío temón hola Anderson que tal guapo pues vamos camino al al último al último dominante o sea que orisio que tal como estamos bueno pues nada fran lo lo raro es que todavía te extrañes de eso o sea lo raro es que todavía me digas te han sacado un registeel si esto es de lo más normal y más tú que llevas aquí tiempo o sea que yo que pesado registeel hermano registeel te puede ir a tu casa por favor por favor venga cola dragón te mato ya se queda uno de vida impresionante hostia golizo hermano vale te voy a meter absorbe fuerza surf de locos ahora me hace algo de planta y me he hartorreí entonces ya es cuando me está me está pegando por especial ¿no? garra umbría vale me pega por físico ahí está perfecto te meto absorbe absorbe fuerza no te preocupes no te preocupes no pasa absolutamente nada llenes en su mega mismo ¿no? no tiene mega pero oye en su mega vale polvo veneno garra umbría bien lo único que puede hacer es crítico aquí viene es que yo de verdad ah y lo fallamos es que es de loco es de loco tío o sea yo espero gastar toda la suerte en estos días que me quedan de enloque y que en el en el torneo arrasemos tío porque es que si no vale bien la garra rápida dale el polvo veneno menos mal ay de verdad no no es que es literal eh día o sea literal eso sí Anderson sí sí efectivamente vale otro coladragón sin problema empieza el viernes Javi pero o sea lo empezamos el viernes pero igualmente dura todo o sea hay que jugar el Pokémon Añil entero en random ¿sabes? y una vez que lo juguemos entero mira Registil se hace el equipo ¿sabes? entonces va a ser torneo pero me refiero que nos tenemos que pasar el Añil y después del Añil hacer el equipo que yo espero que tengamos más suerte que en el Añil random o sea ¿qué hicimos nosotros? son los que me refiero vale coladragón bien lo mata Registil perfecto uno fuera ¿quién me saca? venga ya me ha dejado 48 bueno estamos al máximo que podemos estar Rayumbrio es especial ¿no? es especial tío sí, sí claro el torneo lo jugamos en directo señores o sea tened en cuenta que es un random lo de la Añil lo que pasa es que tenemos la presión de que hay otros 15 participantes que pues que están también metidos aquí y que están haciéndose sus equipos pasándose su historia y todo el rollo ¿sabes? no, literal eh literal o sea entonces obviamente lo lo hecho el Riperior nos ha evolucionado ¿quién era? ah de un ¿cómo se llama el Aito Chico? que no me saliera el nombre tío ¿cómo se llama el Aito Chico? tío nada pues vamos a ir a Cola Dragón Vanely gracias Ainoa guapa de Vanely evolucionado un Vanely vale Cola Dragón otra vez Garra Rápida perfecto no te cameles ah claro Garra Rápida no sirve porque es Cola Dragón en el Añil Manuel en el Añil lo jugamos o sea se jugarán Chaudón los combates pero nos tenemos que pasar el Añil por supuesto me va a quemar sí es que me va a quemar a ver tiene un 50% de probabilidad crítico y quemado venga vámonos quieren mi tarjeta del banco también Mandibu hace guapo como estamos vale mitad de vida te voy a meter una sorbe fuerza no pasa sí no no hacen mucho porque a ver Mandibu Mandibu es más defensivo y tampoco han tenido mucho más y este tiene mucha defensa física este es el problema que tiene es la defensa especial no 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 lo digo no lo digo que tal Cristian guapo como estamos vamos bueno camino al último dominante o sea el último dominante del juego señores bien absorbe fuerza o sea que me da igual el Añil podrá farmear mi diseta efectivamente efectivamente el Añil es maravilloso el Añil es de verdad como juego yo estoy con el Añil te lo juro el Añil me tiene enamorado Eri la verdad la maravillosa y bueno y ha anunciado que va a hacer el del el de Yoto o sea ha dicho que ya lo hará que no sabe cuándo pero que tiene pensado hacer o sea cuidado cuidado un Añil Yoto o sea eh que me ha hecho bueno te voy a meter con la dragón da igual fuego sagrado oye tú ya has hasta los 5 o este es el último ¿no? cigarde el 8 no no hemos ido a por el cigarde el cigarde lo vamos a dejar para la liga vamos a dejar para la liga eso sí que va jejeje hombre Dani Dani sabe que sí de sobra vamos claro si hace no va a ser Añil pero se llamará otra manera pero será como el Añil pero yo qué tal guapo Dani cómo estamos mi niño verdú el juego es evoloque básicamente o sea evolución es random no tiene más historia tío el problema es que estamos quemados ¿cuánto tiempo llevamos en este combate? para revivir no se puede no se puede sí los chenys a ver salen más fácil sí te lo puedo comprar te lo puedo comprar te puedes morir mandibu por favor venga perfecto y ahora sí vamos a quemar o sea ahora sí vamos a salir de aquí y cuidado que tiene vale salavance y ahora golizopo te vamos a meter tenía garra umbría con este no vamos a ir vamos a ir con salsa brava sí vamos con salsa brava yo te lo vendo rápido desde luego desde luego vale y el golizo porque está a mitad menos de la mitad de la vida tío te voy a meter giro build que pego por stab y no te mato igualmente y surf vale pero surf lo aguantamos vale perfecto venga se ha hecho el veneno curamos y venimos a por el dominante tengo mucho miedo del último dominante señores tengo mucho miedo tengo mucho miedo tío del último dominante porque ya sí o sí a que le falta otro me acabo de enterar que le faltaba otro me acabo de enterar que le faltaba otro Omar vamos bien vamos nos queda este combate y vamos al último dominante eh hostia me la he jugado yo aquí a que tenga algo de psíquico espérate atracción no afecta vale patada giro cuánto quitamos es que v de fuego uff hemos venido a jugar vale atracción v de fuego no lo mata es que lo sabía tío es que lo sabía tío o sea un rey y estilo y un hirachi en el mismo combate guapísimo tío vale tiene atracción es un hirachi tonto da igual bueno pues nada edi mismo nombre mismo nombre no no literal o sea vale ya está fuera hirachi fuera uff pues señores recuperamos vida vamos al pc en un momento vamos al centro pokemon que está aquí al lado o sea no tenemos ni que dar la huerta vamos para acá venga vámonos a por el dominante señores hirachi rey y estilo mandibujo liso po dios eh no sé o sea me suena el nombre pero nunca he visto un streaming de un streaming de él eh hace hombre kino guapo como estamos vale hirachi sin género con atracción ya a ver es lo normal o sea es un random está liando la parda pero por qué que ha hecho que ha hecho pero a buena o a mala hace uno de los mejores pocos que sacaron si la verdad que lo hizo pues además con el retirada te daba opción a cambiar y todo rollo está bastante bien está bastante bien está haciendo vídeos con auron bueno pues entonces pero de qué o sea me refiero sobre qué o sea con auron pero sobre qué te quedas tener dominante que dominante si hoy no hemos hecho dominante kino o sea en el dominante y la semana pasada no hicimos dominante ¿no? o sí o sea el otro día creo ¿no? vale se viene ah pues no tengo ni idea y el fósil sí sí tenemos tenemos para revivir el fósil tenemos para revivir pero vamos a hacer esto y ahora camino a la liga revivimos fósil y todo el rollo por si es una captura extra ¿sabes? así que no os preocupéis hombre Eddy te has venido por aquí bienvenido también por Twitch hombre aquellos que confían en los Pokémon tienen la fuerza vale perfecto sin problema no pero le da que no en el K1 ah pues nada pues tampoco ha hecho no hay ningún capitán a la vista ¿quieres afrontarla? sí ah vale ah con lo de GTA ¿no? con lo de GTA hace vale pues entonces sé de lo que me estás hablando sí Liz muchas gracias por seguirme en Twitch hombre la Predi es verdad señores Predi en Twitch para Predi en Twitch para el dominante ¿vale? a ver cuántas muertes hay que yo espero que ninguna pero bueno claro claro sí 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 ya sé de lo que me hablas ya sé de lo que me hablas me acuerdo me acuerdo el año de partida del cuarto claro te lo dije que sí Cristian te lo dije por eso a ver por aquí no hay un creo que he peleado dos veces y ya sale el final durete ¿no? yo es que nunca he sido muy fan Jonathan entonces no no te puedo decir la verdad voy a meter escudo real a ver qué tiene bueno está al 40 estamos bien truco es del armendruco ¿no? vale pues te meto roca veloz ojo en poquejota guapetón muchas gracias por ese pedazo de raid tío ¿qué tal? ¿cómo lo lleva? le estás dando caña al VGC que lo he visto que lo he visto ¿cómo lo llevas? Andreu muchas gracias guapo ¿cómo llevas en el VGC? dime que mejor dime que lo llevas de locos por favor confío en ti bienvenido a todos ¿eh? ¿qué estabais haciendo? ¿VGC o estabais jugando otra cosita? pues Javi te lo tienes que descargar a ROM te tienes que descargar ¿qué MT es? bomba ismia de locos bomba ismia de locos te descargas el randomizador y le pones evoloque el modo evolución es random básicamente no tiene más historia bomba ismia para el único que me merece la pena es para torrente pero es que torrente tiene reserva y todo rollo empezar Pokémon X ah que no lo he jugado nunca ostras pero en random o en normal en random es normal porque a ver claro si no lo he jugado nunca lo suyo es en normal primero no tiene más historia es que bomba ismia aquí no me merece la pena en normal ¿no? en random duro media hora jajaja no hombre tú tienes nivel cojones no digas eso vale vale yo es que claro yo lo tengo jugado ya en random porque como lo juega en normal me pega un tiro la verdad un aro ah mira oye pues un aro torrente va a ser peli nueva ostias durete eso ¿no? vale a priori claro porque estos son Pokémon salvajes estos si van a salir estos si van a salir en esto pero el dominante no porque es Pokémon especial por así decirlo ¿sabes? tuvo 15 minutos el primer Ignacio pero duro nada maravilloso maravilloso eso a darle Pokémon X el problema es que te dan muy pronto la mega tío y destroza la dificultad del juego señores se viene el último dominante voy a abrir abro con con Crash que tiene compensación bueno pero es que este tiene el King Chill tío este tiene el King Chill no voy a dejar Crash por si hay que cambiar voy a dejar Crash es que Riperior me puede meter algo de planta y adiós ¿sabes? atrevido cuando me ganó el primer Ignacio bueno mira eso está bien por lo menos se lo ha pasado por lo menos se lo ha pasado señores último dominante que no es como me habéis preguntado si me gusta el furbo si me gusta el furbo bastante soy bastante enfermo del furbo el último dominante el último dominante es vale vale tenemos filo del abismo conversión y se convierte hijo de su madre al tipo planta que hijo de su madre ah y lo llama y llama un clamper vale igualmente a ver el clamper al 32 le saco 16 niveles o sea no está mal o sea en ese sentido no me tendría que preocupar es tipo planta ¿no me has dicho? es con salsa brava eh Barso Madrid ninguno que se partan las piernas los dos la verdad y se lesiona el máximo número de jugadores ojalá no existiese oja aguda perfecto bueno perfecto me ha quitado una puñetera barbario terremoto y hermano de verdad me estás diciendo que Garbodor tiene telepatía yo estoy flipando yo estoy flipando pero en gordísimo o sea en fin vale hecatombe epírica al Garbodor se convierte no te conviertas en más nada por favor loco ¿dónde vas? con telepatía que esa es la habilidad del oranguru o sea para que no te afecten los terremotos por ejemplo ¿sabes? o los surf o cosas así o las bombas isneas precisamente vale voy a tirarle el cristal porque no se lo había tirado de otra manera durete ¿no? durete bastante ¿no? vale te voy a meter hero build que pega a los dos porísimo pega a los dos es que de verdad yo lo estoy flipando o sea es que lo estoy flipando o sea se ha convertido al tipo planta tiene telepatía tiene hoja aguda que pega por stab y me ha metido crítico muy bien muy bien o sea está perfecto me encanta este juego me lo estoy pasando vamos picotazo ah bueno también venga que tienes para todo te voy a meter un fuego fatu chaval ahí está y no podemos sacar al al reyperior o sea que bota fuego ¿cuánto me quitas? es que no me pega mucho porque está a poco nivel pero no te preocupes que tal guapo a ver otro turno aguantamos voy a probar nitrocarga a ver cómo vamos con nitrocarga picotazo lo aguantamos y además con el hecho seguro vale vale bueno recupero vale y es que es impresionante lo de los críticos es impresionante hermano o sea vale a ver vamos con torrente se ha quemado o sea en cuanto en cuanto se ha subido mi pregunta es en cuanto se ha subido las estadísticas despejar ah bueno que ahora es un central del getafe voto fuego vale aguantamos bien se quema perfecto en cuanto se ha subido ah en uno todos vale vale a ver que es una chetada igualmente pero vale pues bomba lodo agar bordo perfecto nico aquí lo tienes de este equipo de real betis su majestad balompié vale fuera ya está 49 justo chaval al nivel que no nos podíamos pasar vale y ahora este le metemos un bomba lodo y caerá clamper con terremoto espero que no muera nadie espero bomba lodo porque no te quiero pegar por la parte física que tienes buena defensa pero defensa especial no tienes señores esa ofenda del celta por la cara sabe el celta a ver del celta a ver pues señores se ha muerto home crew que bien no que bien home crew 1-1 en Sevilla o sasuna hace quien ha marcado dos sasuna dime que budimir por favor que lo tengo en el fantasy a ver podría estar mejor nico podría estar mejor la temporada pero demasiado pelegrini lo que está haciendo con lo que le están dejando la verdad ha marcado ha marcado budimir gol de bur lo tengo en el fantasy hermano o sea me ha dado 18 samu es del alabé que me dio doblete y provocó un penalti budimir me ha marcado por lo tanto serán 8 o 9 puntos también y y sandro que que dio la asistencia del gol así que maravilloso así que maravilloso y del sevilla quien ha marcado si se puede saber es que lo estoy escuchando ahí pero lo escucho de lejos ¿sabes? entonces no espérate que no me dan el descuento como me dan el descuento chaval o sea que edison el el dominante el dominante básicamente y sa y yo el isa ese escúchame el isa el sevilla está hay dos opciones o se queda en el sevilla y oye y está funcionando o el sevilla le saca una pasta te lo digo ya o sea porque escúchame ¿cuántos partidos lleva? ¿cinco partidos lleva cuatro goles o cinco? o sea ya no tiene sentido no sé si es solgaleo probo ya oye ¿me has curado? claro me has curado mira no voy a volver porque me niego la verdad vamos para arriba y hacemos solver o sea ahí hay y el niño tiene 20 años estoy yo con 26 jugando Pokémon y el niño con 20 años en el sevilla marcando goles me cago mi padre en fin ¿aquí hay algo? no y aquí tampoco vale creo que el solgaleo está el 50-45 no sé por qué he utilizado el repelente pero bueno solgaleo no va a ser solgaleo solgaleo que si no sale un Pokémon que evolucione tenemos una captura extra ¿vale? o sea si sale un Pokémon que le falta evolucionar tenemos que capturarlo y si lo perdemos lo perdemos pero si sale un Pokémon que no es un o sea un legendario o un Pokémon que ya está evolucionado completamente tenemos una captura extra solo lleva 2 bueno no yo te cuento copa también te cuento la copa te digo en general en general en liga sí lleva 2 en liga no sé a quién le marcó pero creo que fue a Getafe le marcó sí ¿no? no a Getafe en copa le metió 2 ¿no? creo a Getafe en copa le metió 2 y después lleva 1 en liga y el de hoy creo creo que son eso claro a ver a ver por eso te digo es que lleva vamos hola Andrés guapo ¿cómo estamos? vale tocamos las flautas toca flauta toca flauta y ahora se viene tengo el cargador espérate el cargador del móvil cuidado la mochila mi tipo eléctrico ah mi tipo eléctrico favorito hostia por el primero que se me viene es el Estribair diría que el Estribair no sé si habrá alguno por ahí Lurray le tengo más nostalgia que gusto pero 160.000 por la cara ¿sabes? y 23 años no pero se subirá obviamente subirá vale y no Sol Galeo yo esto por ejemplo no lo he vivido nunca yo el Sol no lo he jugado yo jugué a Luna entonces yo esta imagen de Sol Galeo y demás no la he visto nunca ¿estás a salvo? sí Nebulilla claro claro Lurray Lurray Díaz por eso digo que a Lurray lo tengo más como un nostalgia de Sinnoh y tal pero Galeo Galeo Galilei vale y ahora es cuando combato contra él ¿no? ah no ahora es cuando vamos a por la madre una mierda y escúchame ¿a qué nivel está la madre? mi gigante literal ¿a qué nivel está la madre? ¿a qué nivel porque esto es una ruina a qué nivel está la madre tío sí va a haber va a haber prediquino a ver es que quiero ver quiero ver niveles 50 a ver episodio Hansultraente liga pokemon no isla pony 50 50 me habéis dicho ¿no? espérate sí 50 y combate especial vale recordad que al cuervo no lo podemos utilizar porque está muerto básicamente va a haber predi señores va a haber predi no no este combate señores tenéis en twitch predi para las muertes de contra la madre a ver qué pasa es que se viene loco se viene de locos esto mira este nivel 50 estamos al 48 le vamos a meter ahora caramelitos le vamos a meter esto sí a ver a mí me gustó un montón pensaba que había pelea hermano pensaba que había pelea los cuatro legendarios en el combate pues puede ser vale guzmán me puedes dejar en paz por favor quiero pelear con esta mujer venga sí sí lo sé lo sé lo sé lo sé vale bolsa vamos a subirlos al 50 ahí está vale 50 por ahí 49 paranormal no me viene bien porque tú veas por físico vale 49 50 48 y el el home crew no lo movemos que está muerto vale y 50 pues abrimos con comala abrimos con comala que es el que menos debilidades tiene tiene el king chill o sea que claro andré es que es muy raro que haya no no ya están todos últimas evoluciones o sea a partir del 40 son todas últimas evoluciones ahora que últimas evoluciones no lo sé pero a partir del 40 son todas últimas evoluciones mira esta la señora de las medusas tu madre cuando va a la playa y le pica una medusa vale ahí no ahora hay combate vale hay combate con la medusa sorbilla y todo rollo efectivamente ya efectivamente te puedes transformar señora estoy esperando tu transformación o sea no no pero no tribu el honkro está muerto no podemos en verdad está guapo el diseño de este personaje fusionado ¿sabes? o sea cuidado que cuidado que Lilia se mosquea en vez de vivir con los gatos vive con las medusas y se vuelve loca hombre monkey ¿qué tal? ¿cómo estamos? va a llegar el momento justo de uno de los combates más difíciles de toda la saga así que ¿qué tal guapo? ¿cómo estás? señora ¿se puede usted transformar ya? vale ¿Rouw cuenta con villano? sí Rouw es el villano del espada de escudo ¿quieres que mis patos te ayuden? me parece perfecto me encanta eso Notrius el torneo el torneo del Pokémon Añil que vamos a hacer vale y viene ya el combate señores se viene ¿en qué se ha subido? en el ataque especial vaya hombre no tenía otra cosa te voy a meter un escudo persecución vale me pega por físico te baja el ataque perfecto desarme onda anámola anómala anámola ¿sabes? vale le podría haber metido vale ya está ya está ya está se vino el combate no, no literal vale están todos posteados diarados no tengo nada eléctrico no tengo nada eléctrico vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a ver si me sale como quiero ¿qué te subes guiardo? el ataque hermano esto está puesto a postra porque da toda la puñetera casualidad vale clemencia perfecto se baja el ataque y ahora hacemos así crash vámonos tipo hada especial tengo compensación eso es se quita muy poco tío se quita muy poco el problema es que él ahora un luz aniquiladora movimiento sísmico por la carísima ¿no? vale luz aniquiladora que es tipo hada movimiento sísmico clemencia que es el falso tortazo me quita 50-50 es que me tenía más flurry pero un luz aniquiladora me revienta o sea casi al 100% a microondas ya ni te digo vi con torrente a ver tío vi con torrente a ver si hace algo es sacián siempre la espada siempre vale ráfaga delta pues que tiene movimiento sísmico loco es que tiene es que tiene movimiento sísmico tío quita una auténtica barbaridad te ya mete bomb no te podría haber metido sí te podría haber metido lo otro sí soy gilipollas crítico vaya hombre vale algo le va quitando retirada saca a ledian ¿y qué se sube con ledian? ¿qué se sube con ledian? ¿cómo? pues no se sube nada vale vamos con este hombre rocabelón infierno uff por cuatro por cuatro por cuatro rocabelón pero de una por cuatro rocabelón ¿vale? infierno joder me da y me quema tío me quema el sucio tío oh vale otro rocabelón lo mata otro rocabelón lo mata vale van dos van dos ya podemos utilizarlo como como escudo a salaven ¿eh? y ahora dos ok ok a ver a crash es que el problema tío es que no sé si va a tener algo guardado ahí tío no le pega no no ya lo sé pero estamos quemados estamos quemados ojo monkey muchas gracias por esos 15 tío de verdad te lo agradezco tío me te agarra umbría movimientos hímicos vale me deja 15 no si está quemado si está quemado ya vale le metemos el crítico menos mal algo bueno vale y aquí hay que cambiar ahora aquí hay que cambiar ahora el problema es que me haga luz aniquiladora tío a ver gyarados no pega por especial hermano no me toques el alma por favor o sea no me toques el alma gyarados no pega por especial tío o sea vale movimientos hímicos me vale me vale porque me meto el sol matinal básicamente vale pegas ahí eso es sol matinal sol más rápido no vale mete clemencia perfecto 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 ojo cuidado monkey pero monkey 80 pero muchas gracias guapo vale se quema se muere perfecto y estamos a tope estamos a tope de vida vale torrente crack todo el rollo vale durante a ver tenemos v de fuego tenemos v de fuego por 4 que te sube durante la la defensa ha disminuido porque ha disminuido la defensa what bueno vale a ver si te golpe cuidado vale aguantamos bien porque la disminuido la defensa hay algo en el campo vale cuidado con el poli que no lo podemos dejar mucho salvo que sea super seguro torterra no tengo nada de hielo tío no tengo nada de hielo tío vamos a probar este tío que no tenga nada de planta por favor que no tenga nada de planta porque ahí si nos lo comemos ahí si nos lo comemos Goku Goku el lo que el lo que se perdió el otro día no te rayes el lo que lleva perdido desde el otro día se sube el ataque es que es un sucio tío sorbe fuerza bueno si me pega con físico me viene bien esa sorbe fuerza si no es una ruina golpe furia por favor que no tenga nada tío por favor que no tenga nada me mete cuatro para variar vale polvo de veneno lo agarro rápido no te preocupes monkey sin problema no afecta porque es que hijo de su madre no me no la afecta porque es claro otra vez la agarra rápida hola ronny que tal como estamos y está yo maca que tal guapos hostia claro no la afecta porque es como paralizado y demás lo considera como eso que hijo de su madre no pues espérate a ver me voy a recuperar la vida y te voy a meter un cola dragón lo tengo claro el durán puede tener respondón claro puede ser que tenga respondón y con la esto se le haya bajado puede ser puede ser quino puede ser eso vale recupero es que te voy a meter con la dragón y te voy a tener que sacar del campo es que no tengo nada para hacerte con más flurry vale golpe furia de loco de loco porque no me va a quitar nada y si le voy a atacar yo ¿sabes? tiene que meter los cinco ¿sabes? para despedirse la gracia del juego vale se va ¿y quién es su último Pokémon? tucanón con mal del arbor vale te voy a meter polvito veneno supersónico vaya no te pegues por favor Rhyperior mete el polvo veneno y ya que le vaya bajando la vida por favor vale perfecto el otro tiene golpe furia ¿no? y tiene fuerza quina cuidado con eso con el fuerza quina que eso nos puede hacer bastante pumpa vale absorbe fuerza que tu ganón es físico danza pluma me baja el ataque sin problema sin problema pero vamos no te pegues perfecto y Rhyperior está siendo dios ahora es cuando viene un ataque de planta porque de agua no nos afecta vale bajamos ataque por si hace algo perfecto no lo quiero cambiar quiero que se muera te voy a hacer cosquillas ya no estoy confuso no si no es Pokémon Errante si es la hipa transforma en el lego ¿por qué la has perdido? ¿por qué? ¿qué has hecho? va a perderlo monqui vale eso es te meto otro cosquilla perfecto la agarra a estalear como un loco o sea todo clarísimo se acabó el tiempo oh mama vale esquivamos el esto perfecto está en menos 2 de lo que pasa que a nosotros también nos ha bajado la la defensa madre mía la agarra rápida hermano vale está menos 3 de ataque o sea da igual bueno menos 3 por decir un número vale ahora ahora un absorbe fuerza supersónico lo esquiva joder como es Rhyperior loco perfecto ahora baja el veneno te meto un cola dragón y a priori debería morir no eso quiero saber yo Anto eso quiero saber yo si no es que quiero quitarle quiero quitarle cosquillas pero no aprende nada tío porque ya tenemos el absorbe fuerza ¿sabes? ah ni confío en ningún Pokémon menos me va a poner un joder y torterra vale torterra que estaba prácticamente entero el problema de torterra es que tiene fuerza equina tiene golpes furia vale y lo que vamos a hacer va a ser bajarle el ataque lo máximo posible bajarle el ataque lo máximo posible con absorbe fuerza y demás golpe furia perfecto el problema es que tiene fuerza equina hay que bajarle primero el ataque porque es que te está pegando por stab y encima con el ataque subido o sea hay que bajarle se la habéis hecho tío pobrecito se la habéis hecho tío vale y te voy a ir full cosquillas porque estamos entero de vida si si cosquillas absorbe fuerza y artenamos entre las dos y ya está vale cosquillas baja otra vez ataque baja la defensa perfecto otra vez cosquillas fuerza equina vale ahí ya ahora tenemos que meter un un absorbe fuerza para recuperar absorbe fuerza fuerza equina otra vez cuidado los críticos perfecto bueno ya en verdad te puedo te puedo pegar con cola dragón porque ya no te cambio o sea ya no hay cambios te vuelvo a meter otra absorbe fuerza golpe furia vale perfecto me parece perfecto monkey me parece perfecto vale otro sobre fuerza ya está menos y vamos a ir ya con esto no por bueno no nos lo afectan ya es como el paralizador y demás ya se lo hemos metido y nos lo afectan vale cola dragón fuerza equina que no me da crítico tío vale cola dragón hostia como ya no te puedo cambiar ya voy con cola dragón y para adelante fuerza equina el crítico perfecto si no se lo hubiésemos metido desde un principio y otro muere otra muere desarrollo desarrollo fuerza equina golpe furia durete menos mal que no tenía nada de planta GG señores GG GG ajui chaval ajui porque ya no quedaban más cambios era el último pokémon faltó un llueve no me digas eso no me digas eso cuidado qué guapa la escena no wow solgaré el cazador de mil por la cara bueno esperarse mientras pasa todo esto señores os doy los puntitos de la predis pero muertes cuidado con eso cuidado hemos jugado de locos hemos jugado de locos MLBB muchas gracias por seguirme ojo Antonio muchas gracias por esas nueve rosas guapo vámonos de aquí que se desmorona esto claro que vienen todos los nilegos vámonos de aquí ya o sea que vienen a por nosotros ahora viene el combate contra Solgaleo jo y Alons por la rosita guapo muchas gracias cuidado ahora es Solgaleo que me dice quiere irse contigo Solgaleo y hay un combate ¿no? y un tío Arceo Chaini por la cara el Arceo Chaini vale ¿y ahora qué? sí, ¿no? ahora viene eso pues señores vale cuidado cuidado y ahora es cuando se viene con nosotros te está petando a ti Prechi no, no si el Solgaleo es un monkey ahora lo vemos ¿se puede cambiar? ¿cambiar como Anto? ya lo he dicho señores si es un Pokémon que ya está evolucionado del todo o es legendario tenemos una captura extra si es un Pokémon no evolucionado todavía pues lo tenemos ahí ¿sabes? lo tenemos que capturar básicamente claro, claro va a ser random va a ser random vale me puedes dejar que me da igual lo quiero capturar ya quiero ver qué es venga pues señores lo vamos a dejar por aquí no, hombre te imaginas que lo dejo por aquí que está hablando tú vamos a ver Solgaleo voy a guardar que no guardan Tordilla a ver ¿con quién abrimos para Solgaleo, tío? a lo mejor le tiro le tiro la esto es un metapod ya nos ha salido ya nos ha salido el music evoluciona de locos evoluciona de locos ostras evoluciona de locos vale a ver yo os soy sincero la Master Ball no la vamos a usar nunca así que Master Ball ya está voy a utilizar la Master Ball no por nada sino porque aquí no va por random lo que te toque no va a salir un metagro el metagro saldrá si evoluciona de alguien por lo tanto Master Ball ya está vale motecito señores la Master Park Caterpie oye pues hubiese estado bien lo llamamos pero ¿por qué? venga no decirme ¿a qué va a evolucionar? vamos a llamarlo escúchame vamos a llamarlo metagros vale cuchillo Juan Carlos II barbacoa me ha gustado Monkey me ha gustado Dante Dante me gusta Dante Dante va a ser top Dante va a ser muy top y lo vamos a enviar al PC ¿puedo volar desde aquí ya e irme pa'lante? ojalá patata ojalá limo ya tarde porque ya es lo que está perdido pero bueno que venga si Lilia que me da igual venga que me deje que quiero evolucionarlo venga cuenta conmigo si venga hasta luego maricarmen que pesadita es que si venga que si joder sol y luna es un pergamino de texto hermano bueno y ultra sol y ultra luna también que si Lilia wow a Lola venga hasta luego maricarmen vámonos vale este pobre taciturno ¿sabes? no no ángel no puedo porque la última vez que lo hice se petó por eso no lo pongo si no lo pondría si no lo pondría si venga te acompaño te acompaño y nos vamos del tirón y no hay que hacer nada perfecto claro y ya es uuuu no 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 que hace que hace que hace que hace déjame déjame eh señores bueno da igual eso va a ser mañana vámonos a evolucionar vamos a evolucionar otra vez ¿cómo? 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 no hombre no no entra no entra no entra no entra no entra a ver tenemos esto evolucionan por piedras por lo tanto no ¿dónde está el anoris? ah mira el anoris está aquí no nos salió y el roble que no lo hemos hecho y el roble viene con fuerza agarra dragón mil temblores eh y el fósil sí lo sé que está el fósil vale esto por aquí ahora veremos el fósil pero es que el fósil el fósil ahora lo vemos ¿vale? vamos a evolucionar primero sí ya tocaría el monte y liga eso lo haremos seguramente mañana vale vamos a ver dante ¿tú por dónde pegas? eres neutro ¿no? por lo tanto te puedo enseñar cositas por los dos lados y tú también eres neutro y te puedo enseñar cositas por los dos lados vale vale eh a ver bomba india no puede puntapié no es mala no es mala porque baja velocidad así que no es mala conjuro fuera no está mal eh bomba lodo puede de locos es que no sé a qué va a evolucionar entonces no le puedo enseñar te quito fuerza sí te voy a quitar fuerza y el resto te lo voy a dejar tío porque el resto tienen muy buenos ataques y bomba lodo aquí a carlengues tío carlengues tiene que salir roba sombra mira campo eléctrico fuera carlengues tiene que salir algo tocho sí o sí de verdad lo digo o sea tiene que salir algo tocho porque es carlengues hermano es nuestro amigo carlengues tiene que salir nitrocarga me gusta no evoluciona roble como no va a evolucionar a roble te imaginas que no evoluciona a roble evoluciona los muertos no eso lo haremos al final no tío eso lo haremos al final y ahora visto todo ya que de ataque y demás primero dante sí claro las mt ángel desde la quinta generación las mt son infinitas ahora te enteras tú de eso dante por favor eras el solgaleo no solgaleo te mereces una evolución tocha por favor ¿te imaginas que de verdad evoluciona solgaleo? suave bueno vuelve a evolucionar vuelve a evolucionar no está mal venga 57 ¿cuál es el máximo nivel de la liga? vámonos venga es que si sale solgaleo de verdad es maravilloso a ver el nombre de dante le pega el nombre de dante le pega nivel 60 ¿no? es el máximo vale a ver con nivel era más que nada por este pero ya saquen al último salvo que zangus tenga potencia o algo ahora miramos a este carlengues vamos allá señores en honor a pokecarlengues amigo y hermano nuestro tienes que evolucionar en algo por favor bueno en otro inicial en otro inicial eh si es random jokes es evo lo que vamos no la liga mañana la liga mañana psíquico hostia buen ataque te quito plumerazo de una vale y ahora tío carlengues tiene que evolucionar tiene que tiene que evolucionar a 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 Segunda evolución, ¿a quién? Por favor. Decidme que no es por piedra, por favor. Decidme que no es por piedra, por favor. Decidme que no es por piedra. No, no. No, no, no es por piedra. Vale, vale, vale. No sé por qué pensaba que era con la piedra sola. ¿Palmeo? No, palmeo no. Evolucionaba un pisotón. No, pero aquí eso está quitado. Aquí eso está quitado. No os rayéis. No os rayéis, no os rayéis. Aquí eso está quitado. Eso lo quitamos. Vale. Kalengues, tu cuarta evolución. Por favor, que evoluciona más con Digimon, hermano. Venga, Kalengues, seguimos. Venga, no pasa nada. A ver, mientras no coincidan las evoluciones, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. O sea, por cierto, espérate. Voy a mirar Kalengues porque se me ha ocurrido una cosa. Espérate. No vamos a mirar todavía la habilidad, ¿vale? Es que con mineral evolutivo... Cuidado, ¿eh? Con mineral evolutivo... Cuidado. No. Es que, tío, encima... ¿Qué habilidad, qué habilidad, qué habilidad? Punto tóxico. No. Si hubiese absorbeado algo de eso... Kalengues, Digimon. Literal, ¿eh? O sea, literal. Vale. 48. Venga, seguimos evolucionando. Yo utilizo el Citra. Y para 3DS no sé si hay otro emulador, tío. Ese es el problema. Venga, Kalengues, vamos. A por tu quinta evolución. Vámonos. Inferne. Inferne, loco. Kalengues, Dios. O sea, Kalengues, Dios. Por los aliquiladores. De locos. O sea, de locos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Por favor, una habilidad buena. Por favor, una habilidad... A ver, Dante, ¿qué tiene de habilidad? Pelaje recio. Cuidado. Cuidado, Pelaje recio, ¿eh? Cuidado, Pelaje recio. 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 Que los daños físicos le afectan a la mitad, ¿eh? Cuidado, Zangus, que propone candidatura, ¿eh? Y el Inferne, ¿qué tiene? Indefenso. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. A ver, el problema es que no tenemos... Por favor, espérate. Por favor, dime que sí. Dime que sí porque nos coronamos de una, ¿eh? Puede patas de asalto. ¿No tenía patas de asalto altas? No, no. Tenía patas de asalto de locos. Y pega por Stab. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. O sea, te quito. Me afecta volador, agua. Qué robasombra físico, ¿no? Y robasombra quiero tenerlo. ¿De psíquico tenemos...? ¿De veneno tenemos? Sí, tenemos bomba lodo y la MT. Sí, bomba lodo fuera. Ya está, ya está, ya está. Patas de asalto de una. Patas de asalto de una. Y Nitrocarga ya lo tiene, ¿no? Nitrocarga ya lo tiene, que es buena. Y... Bomb... Bomba india, chaval. Bomba india de locos. Bomba india... A ver, somos muy rápidos ya. Le meto bomba india. No me va a hacer falta el Nitrocarga para nada. Encima pegamos mejor por especial. Bueno, he venido de demolición, trampa roca. No hay nada así que falle mucho. Y que yo diga... Uy, se lo voy a dar, ¿sabe? No, no. Patas de asalto y ya está, ¿no? Punta pie. De loco más flurry. Te quito el cosquilla. Punta pie y le bajo la velocidad. Ya está. O sea, ponle Guillotine al mismo destino. Pero si mismo destino, da igual. O sea, mismo destino no se lo voy a poner. Como le voy a poner mismo destino. Eso quiere decir que nos van a matar. Vale. Pues ya está, señores. O sea, pueden ser dos candidatos muy tochos para la liga. Mañana lo veremos. Mañana a ver si no se muere nadie por ahí de camino a la liga. Pero estos dos pueden ser cositas, ¿eh? Así que, guapos. Nos veo mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Mañana hacemos la liga. Sí, mañana hacemos la liga porque falta el monte de la anáquila este. Haremos el fósil, que no se me ha olvidado, pero lo haremos por si hay captura extra. Haremos una captura extra que hay que hacerlo en esta ciudad, que es el escorpi que evolucionó al cigarde. Y bueno, y las capturas respectivas de las zonas y toda la parafernalia, ¿vale? Así que, guapos, besitos.